¿Qué tal? Soy originario de Zaguayo, Michoacán, México. Soy el tercero de seis hermanos. Tuve una infancia como la de cualquier otro niño, en ocasiones de carencias y necesidades, pero sin duda, siempre llena de ese amor tan irreemplazable de mis padres. Mi padre fue Rodolfo Martínez, siempre fue muy dedicado a su trabajo. Elaboraba en el transporte público. En su juventud fue chofer de autobuses y posteriormente se dedicó muchísimos años a ser taxista nocturno. Y esa etapa fue la que yo viví y recuerdo con gran cariño. No olvido cómo esperaba con ansias que llegara a casa por las mañanas para recoger las monedas que intencionalmente dejaba en los tapetes del carro. O cuando él estaba a punto de dormir en las mañanas, él se sentaba en la cama y yo y mis hermanos le quitábamos las botas o los zapatos y le cambiábamos sus calcetas por unas limpias. Todo era una rutina diaria que recuerdo con gran nostalgia. Un día fue diferente, que no llegaba a casa y ya era muy tarde. Mamá tuvo que salir a no sé dónde, algo no estaba bien. Dentro de mi inocencia de niño, no le di mucha importancia y aproveché a salir a jugar a una guayabera que está cerca de mi casa. Cuando volví a casa, ya estaba estacionado el taxi de mi papá y me di prisa a abrir el portón para poder sacar las monedas que creí que estaban en los tapetes como siempre. Pero esta vez, claramente no habría nada. El taxi estaba destrozado, los cristales de las ventanas rotos y las láminas de las puertas solo era fierro retorcido. La verdad me asusté mucho y corrí al cuartito en el que dormíamos para ver que mi papá estaba bien. Y con gran alivio, noté que solo tenía unos cuantos golpes y ya estaba dormido. Esperaría con paciencia a que despertara para que me dijera qué es lo que sucedió. Se hicieron las 6.30 de la tarde y despertó como siempre. Le pregunté qué fue lo que pasó y lo que me contó me dejó aterrado. Me dijo. Ya estaba en el sitio Morelos, del boulevard Lázaro Cárdenas. Esperaba solo como siempre el pasaje, tomándome un café bien cargado sin azúcar, de los que vendía Don Pablo en su camioneta, y a la vez fumándome cigarro tras cigarro. A fin de cuentas, las reumas ya no tenían remedio. Afortunadamente, a eso de las 2 de la mañana, me cayó un servicio a San Pedro, municipio aledaño a Zaguayo, para ser específico, a la comunidad de La Palma. Subí las cosas del señor al carro y proseguí a llevarlo. En el camino el señor me dijo que tenía muchos años de no visitar su pueblo, y que la última vez que había regresado a su tierra natal, fue cuando sus hijos estaban chicos y que regresaba para entregar a una de sus hijas, ya que estaba por casarse. En fin, íbamos platicando y de repente, claramente vimos que una mujer estaba en la orilla de la carretera haciendo la parada. Yo quise parar el taxi para auxiliarla, o darle un aventón a La Palma, que es a donde me suponía que quería ir. Cuando estuve a punto de parar, el señor muy alarmado me ordenó no hacerlo, y no me quedó de otra que seguir. Curiosamente, miré por los espejos retrovisores, y no la pude ver. A pesar de que había, una luna que iluminaba como nunca. Definitivamente, creí que fue un accidente carretero, y la mujer necesitaba ayuda. Sabía de accidentes ocurridos en esa zona, y el problema no eran tanto los impactos y volcaduras. La gente moría ahogada, porque al lado de esa carretera, hay un canal y porción del lago de Chapala. Me di prisa a llegar al domicilio del señor, para regresar y ver si podía ayudar en algo. El señor iba asustado a partir de ese momento, y ya no quiso hablar. Llegando a su domicilio, me pagó y solo me dijo, que si volvía a hacer la parada a alguien, no le hiciera caso, porque me llevaría un buen susto. Me despedí, y sin duda lo ignoraría, sin saber el terrible momento que pasaría por no hacerle caso. Regresé rápidamente, y llegué a la zona donde vi a la señora. Busqué rastros de algún accidente, pero no se veía nada fuera de lo normal, y de la mujer nada. La carretera estaba sola y silenciosa, solo se escuchaba el ruido del motor de mi taxi, y la única luz que se veía en la larga carretera, eran las del vehículo y la de la luna llena. No le di importancia, y me dije a mí mismo, que tenía que regresar pronto, al sitio de taxis para agarrar los pasajes que venían de autobuses de occidente. Me subí al vehículo, puse la radio, y emprendí el camino al sitio Morelos. Pocos metros adelante, paré un momento en la desolada carretera sin orillarme, para encender un cigarro. Y fue cuando la vi, quedé aterrado al mirar el retrovisor. La mujer que minutos antes había visto cuando iba en servicio, estaba a bordo en la parte trasera, sentada en la parte central. No sabía qué hacer. Las palabras no salían de mi boca. Las manos me temblaban, tanto que no pude detener el cigarro que tenía en mi mano izquierda. Lo único que podía hacer, era mirar el retrovisor, y el nudo en mi estómago y mi garganta. No había forma de quitarlo, hasta que por fin pude mirar al frente, y mis temblorosas manos pudieron tomar el volante. Por un momento, comencé a articular palabras entrecortadas y le dije, «Señora, yo no le debo nada. ¿Por qué se subió a mi taxi? Yo no le he hecho daño. Por favor, váyase, no me haga daño». Después de eso, comencé a rezar al patrón Santiago, para que me ayudara en ese horrible momento. Cuando volví a mirar el retrovisor, fue mi límite. La mujer fue acercando su cara poco a poco, y con una voz horrible, me dijo casi al oído, «Estoy buscando a mi hijo. Tú te lo llevaste. Devuélvemelo». Dios, el terror era enorme. Ella se acercó tanto, que podía verla con el rabillo del ojo. Además de escuchar su horrible voz, pude observar que la mujer seguía siendo ella, pero secciones de su cara estaban descarnadas. Era prácticamente una calavera, con pedazos de piel y con unos ojos que dudo mucho que pueda olvidar. Definitivamente, no podía seguir mirando el retrovisor y lo arrancar del parabrisas de un solo movimiento. Pero de reojo la seguía viendo. Con la poca cordura que me quedaba, pude contestarle. «Señora, por favor, yo no soy la persona que usted busca. Yo no le robé nada. Yo solo soy un chofer de taxi y me gano la vida así. Jamás le robaría a nadie y menos a un hijo». «Déjeme ir, por favor. En nombre de Dios, yo la perdono y usted aléjese». Después se me ocurrió buscar en la radio, donde pasaban música religiosa, y empecé a cantar fuerte como un loco, pegando lo más posible mi cuerpo al volante para no verla de reojo. Entre mis rezos y gritos, que se suponen que eran una alabanza, me atreví a girar la cabeza para ver si aún estaba esa mujer. Y aliviado me di cuenta que ya no estaba. Pero cuando volví la mirada al frente, estaba a media carretera esa misma mujer, de cara descarnada. Lo único que pude hacer fue virar el volante rápidamente y eso hizo que saliera de la carretera, volcando de inmediato. Estaba muy asustado por ver esa horrorosa mujer, más aún que por el accidente. Como pude salir del taxi y me di cuenta de que la descarnada ya no estaba. Al lado de la carretera, justo donde me volqué, había un caballo que lamentablemente murió dejando parte de su piel en la puerta del copiloto. Poco tiempo después, pasó un auto que detuvo su marcha al verme en la carretera y me ayudaron. Fui a hacer los trámites y declaraciones necesarios para que recogieran el vehículo accidentado en plena carretera de la palma. Y hasta ese momento, pude traer el taxi a casa. Mi padre quedó tan marcado por esa vivencia, que jamás volvió a transitar por esa carretera, por lo menos no de noche. Además que decía que esa mujer, lo seguía y la soñaba, le exigía le devolviera a su hijo, que de lo contrario, después de su muerte buscaría a su primogénito y le acosaría de la misma manera que a él. Y yo la verdad, espero no verla jamás. Ricardo había conducido mil veces por la misma carretera. Conocía cada curva, cada señalización vial, cada bache. Incluso se atrevía a asegurar que conocía cada árbol apostado en los márgenes de la carretera. Conducía todos los días por allí, a las siete de la mañana para llegar al pueblo donde se desempeñaba laboralmente, y a las siete de la noche cuando regresaba a casa. A veces se preguntaba por qué demonios prefería conducir 80 kilómetros de ida y vuelta, en lugar de alquilar una casa en el pueblo y asentarse definitivamente allí. Muchas veces había considerado seriamente esa posibilidad, pero por una u otra razón, siempre terminaba descartándola. Los 30 años de su vida los había pasado en su aldea natal. Sentía tanto aprecio por ella, que se negaba a abandonarla. Esta le había dado tantas cosas buenas. Sin embargo, un día tendría que abandonarla, si quería superarse profesionalmente, tendría que salir definitivamente de ella. Pero es que, los faros de su automóvil iluminaron un pequeño rótulo. Este indicaba la presencia de un viejo caminito, empedrado y vetusto. Antaño había sido ruta que comunicaba al pueblo con su aldea. Pero tras la inauguración de la autopista, éste había caído en desuso hasta ser relegado casi al olvido. Hacía al menos un lustro que Ricardo no pasaba por allí. Sin siquiera saber por qué, Ricardo maniobró el volante y llevó su auto al camino. Quiso convencerse que lo hacía porque esa noche había prometido a su esposa que llegaría a tiempo para ir a cenar con sus padres y que ese camino le ahorraría tiempo. Pero no lo logró. Tiempo tenía de sobra. El atajo estaba oscuro y tétrico. Los faros iluminaban 50 metros adelante, dejando ver lo apretujados que crecían allí los árboles y el mal estado en que se encontraba el camino. Durante una fracción de segundo, sintió el impulso de retroceder y volver a la autopista. Pero lo reprimió y siguió conduciendo. Un perro negro estaba parado en el centro de la carretera. Ricardo frenó de golpe. Por poco se golpeó a la frente con el volante. El perro ya no estaba. Agitó la cabeza y se reprendió por ver visiones. Y si no había sido una visión, bien podría tratarse del perro de algún cazador. Puso de nuevo en marcha el motor y siguió conduciendo, a la vez que respiraba hondamente. No debía tener miedo. Un kilómetro más adelante, escuchó algo. Aguzó el oído. ¿Era la trápala de un caballo? No estaba seguro. El caballo apareció enfrente, negro como la noche misma. Pasó al lado del coche, convertido en un relámpago negro, como si el mismo diablo lo espolease. El caballo del cazador, se dijo. Pero no se lo creyó ni por asomo. Aquello se estaba atornando extraño. Después, fue una niña. Por poco se le paró el corazón cuando la vio. Estaba de pie, a un lado de la carretera, cuando los focos del auto la iluminaron. Unos ojos negros como el onice lo miraban directamente. A continuación, la niña se escabulló entre el monte. ¿La hija del cazador? Por supuesto, era un pensamiento estúpido. Si no se echó a reír como un demente, fue a causa del pánico, que empezaba a apoderarse de su ser. Ahora sí deseaba regresar a la autopista, pero el camino era demasiado angosto como para dar la vuelta. No había otra alternativa. Seguir y rezar que aquellas apariciones no fueran más que jugarretas de su subconsciente. Ricardo siguió conduciendo de forma precavida. No quería que otra rara visión le alterara los nervios y lo hiciera estrellarse contra un árbol. Había leído algunas historias. En estas, las apariciones eran incapaces de tocar el mundo real. Solo aparecían en este como cosas etéreas, impalpables, de manera que la única forma que tenían de cobrar a algunas víctimas, era alterándole los nervios hasta que éstas se suicidaran o sufrieran algún accidente. Si de verdad eran apariciones, con él no funcionaría ese truco. No, señor. Solo tenía que mantenerse en calma. Más temprano que tarde, llegaría a su casa y jamás volvería a tomar el atajo. El bosque discurría a los lados de la carretera como algo oscuro, apretujado y cargado de una ánima maligna. Ricardo sentía cómo los vellos se le erizaban. El corazón le palpitaba a mil por hora. Se concentró únicamente en el frente, en su auto y en la carretera, en nada más. A mitad del camino, según sus cálculos, los faros del auto iluminaron la silueta de un hombre. Era alto, robusto, de barba y bigotes negros. Estía pantalones y chaqueta negra. Se tocaba la cabeza con un sombrero igualmente negro y sostenía sobre su hombro una escopeta. Dios mío, susurró Ricardo. Es el cazador. Junto al extraño personaje, estaba el perro que había visto al principio. Ricardo no sabía qué hacer. Sentía que el pulso se aceleraba y la presión le subía, pero no decidía si detenerse o acelerar y arrollarlo. Decidió detenerse. A lo mejor era un cazador de verdad. Quizás necesitase ayuda. Apenas se detuvo el coche, el hombre empezó a hacer gestos con su mano derecha. Trataba de decirle algo. Estiró el brazo. Señaló su coche y luego atrás del mismo. Ricardo tardó cinco segundos en entender lo que quería decir. Quería que diera media vuelta y regresara por donde había venido. Ricardo pensó, que ni loco. Sacó la mano por la ventanilla y agitó el dedo índice de un lado a otro para indicar que no. El cazador siguió insistiendo, de manera que Ricardo se vio la necesidad de hacer caso omiso de sus gestos y seguir avanzando. Si no quería que lo atropellara, el tipo tendría que quitarse del camino. Y lo hizo, pero no como lo haría una persona de este mundo, sino como lo haría un fantasma, esfumándose en la nada. Ahora sí que estaba seguro que se trataba de apariciones. El corazón de Ricardo ya no le palpitaba a mil, sino a dos mil por hora. Respiraba de forma entrecortada. Y a pesar de que era noche fresca, sudaba como si cruzase a mediodía el Sahara. Pero no se detuvo. No señor. Solo tenía que mantener el control del volante. Conducir despacio. Y la cosa quedaría solamente en una mala experiencia. Un minuto después de la aparición del cazador, escuchó nuevamente la trápala del caballo. Esta vez el ruido venía de atrás. Agitó la cabeza y se obligó a mantenerse concentrado. Aquellas apariciones no conseguirían que provocase su propia muerte, gracias a un accidente. No, tendría que esperar a alguien más. El caballo lo adelantó un instante después. Sobre este iba el extraño caballero con la escopeta sobre las piernas. Y, sujetada a este último, venía la niña de los ojos negros como el ónice. Junto al caballo. Corría el perro negro. Por un momento, Ricardo creyó de verdad. Perdería los nervios. Pero se controló y trató de apartar la vista de tan singular séquito. Muy pronto las apariciones cabalgaban diez metros delante de su coche. Ahora sí que era imposible no verlos. A menos que cerrara los ojos. Cosa que no haría por nada del mundo. El hombre empezó a indicarle nuevamente que diera la vuelta y regresara. Ricardo hizo caso omiso. A continuación, fue la niña a la que le pidió lo mismo. Ricardo también la ignoró. De repente, la negra caballería aceleró la marcha y se perdió en la oscuridad. Ricardo rezó en silencio para que ya no volvieran. Pero regresaron. Esta vez estaban los cuatro en el centro del camino, frente a su coche. A unos cincuenta metros, Ricardo siguió conduciendo. No se detendría ni loco. De pronto, el caballero alzó su escopeta y le apuntó. ¿Cómo era posible? Seguramente solo quería asustarlo. Él era una aparición. No podría tocarlo. El estallido de la escopeta retumbó en la inmensidad de la noche. Ricardo vio una luz cegadora. Sintió un terrible dolor en la parte izquierda de su cuerpo, seguramente donde la bala le había herido. Después, todo se torna a oscuridad. Despertó en una cama de hospital. Su esposa gritó de alegría cuando le vio abrir los ojos. Ricardo no se explicaba qué había pasado. Sufrió un infarto, señor Ricardo. Le informó el doctor momentos más tarde. Sé que sonará raro, pero tuvo suerte de sufrir ese infarto. Un minuto más tarde y casi es seguro que habría muerto. ¿A qué se refiere? Ayer sucedió algo muy raro en ese camino, dijo su esposa, defiriéndose al atajo. Muy cerca de donde sufriste el infarto, se abrió un agujero en la tierra de unos cincuenta metros de diámetro y cien de profundidad. El doctor asintió. De no haber sufrido ese infarto cien metros antes del agujero, es muy probable que tú hubieses precipitado en él. Pero contó con suerte, continuó el doctor. Al desmayarse, perdió el control del vehículo y éste salió del camino hasta quedar empotrado en la vegetación. Un poco más tarde, cosa que también debe ser por suerte, un grupo de investigadores se dirigía al agujero para estudiarlo y se percataron del coche entre la maleza. Así es como usted, llegó aquí. Ricardo asintió. En su mente envió un mensaje de agradecimiento a aquel cazador y sus extraños acompañantes por haberles salvado la vida. No todos los fantasmas pueden ser malos, ¿cierto? Corría el año 2002. En aquellos tiempos yo tenía unos 17 años, ya casi finalizaba la escuela secundaria. Mi madre ocupaba un trabajo que lo obligaba de vez en cuando a cambiar de domicilio y siempre dentro de la misma ciudad. Pero esta vez fue diferente. Faltando mi último año de estudio, nos tuvimos que mudar a otra provincia. Y la verdad que eso me descolocó totalmente. No solo debía dejar a mis compañeros de escuela, sino también a mis amigas, con las cuales llevábamos mucho tiempo juntas. La despedida fue triste, pero había algo dentro de mí, algo que me hacía sentir que era necesario mudarme para ese nuevo destino. Y a lo largo de esta historia, sabrán por qué. La nueva ciudad estaba a 8 horas de la anterior y no había mucha diferencia con esta. La misma cultura, las mismas costumbres, la misma calidez de la gente, todo apuntaba a que me adaptaría rápidamente. Y aunque jamás dejé de escribirme con mis amigas, no demoré en relacionarme con las de esa nueva ciudad. Por suerte pude ingresar a una escuela con el mismo título, y sin problemas me aceptaron. Allí fue que conocí a Carla, una muchacha agradable, buena alumna y compañera, y sobre todo, muy buena persona. Y aunque logré establecer una buena relación con todos, en pocos días, ella y yo nos hicimos amigas a las inseparables. Siendo un día viernes, antes del mediodía, nos encontramos en horas del recreo. Carla y yo decidimos quedarnos dentro del salón y nos fuimos al rincón del aula a conversar. Estábamos paradas, justo a un costado de la ventana, al lado de un pequeño armario de los que había en cada salón. Yo tenía unos apuntes en mis manos, noté que los cordones de mis zapatillas estaban desatados, y poniendo los papeles sobre el armario, me incliné para atármelos. Una pequeña ráfaga de viento entró por la ventana. Todos mis apuntes cayeron detrás del armario. Eso de por sí me pareció extraño, porque no había viento, y esa ráfaga solo sucedió en ese momento. A Carla le causó gracia esa situación, y yo renegando un poco, le pedí que me ayudara a sacar los papeles que se encontraban entre el mueble y la pared. Lo movimos unos centímetros, y los papeles cayeron. Pero algo más cayó con ellos, y sorprendida lo levanté. Era una lapicera de color rosa. Estaba cubierta de tierra. Parecía que llevaba mucho tiempo detrás del mueble. Luego que regresaron todos al salón, les pregunté si les pertenecía a alguien, y todos se negaron, afirmando que nunca la habían visto. Siendo así, opté por conservarla. Esa noche en casa, estando en mi cuarto, haciendo las tareas, recordé a aquella lapicera, y la saqué de mi mochila. A pesar de estar un poco dañada, por haber estado en ese lugar por tanto tiempo, escribía a la perfección. Luego de limpiarla un poco, le quité el capuchón que traía puesto en la parte trasera, y al hacerlo, saltó una pequeña tira de papel enrollada. Levanté del piso ese rollito, y al abrirlo, leí que tenía un nombre escrito, acompañado con un corazón flechado, Juan Manuel. Sonreí, y recordando mis años anteriores, me puse a imaginar esos tiempos en que yo hacía lo mismo. Y esa noche, me dormí pensando en quien sería la dueña de la lapicera, y quien sería ese tal Juan Manuel, que la tenía tan enamorada. Durante la madrugada, me desperté exaltada. No sé qué hora habría sido, pero apenas abrí los ojos, giré mi cabeza, y justo al frente del escritorio, había un joven sentado sobre la silla. Inmediatamente, estiré la mano y encendí la lámpara que tenía a un costado, pero al iluminarse la habitación, ya no había nadie en todo el cuarto. Por la oscuridad no pude verlo muy bien, pero era un muchacho joven, me observaba fijamente, y tenía la mirada triste, y en sus manos tenía aquella lapicera rosa. Esa impresión, me duró solo unos minutos, y luego de convencerme a mí misma, que solo fue parte de un sueño, me volví a dormir. A la mañana siguiente, en la escuela, le conté a Carla sobre mi experiencia. Ella lo tomó con humor, aceptando también, que quizás solo fue parte de un sueño. Sin embargo, yo aún, conservaba esa sensación extraña, de ser observada. Ese mediodía, mi madre fue a buscarme, a la salida del colegio. Estábamos saliendo del establecimiento, cuando de repente, vi algo que me dejó atónita. Justo al frente, y al costado de un pequeño poste, estaba parado un joven observándome. Era él, era el mismo muchacho, a quien yo había visto durante la madrugada. Quedé inmóvil, confundida, y mientras mi madre me pedía que suba al auto, yo no podía dejar de mirarlo. Fueron los bocinazos del auto de mi madre, los que me hicieron reaccionar. Y en cuestión de un parpadeo, aquel muchacho ya no estaba. Miré para todos lados, pero no lo pude encontrar. Ni siquiera pudo haber tenido tiempo para ingresar a algún lugar. Eso no era algo normal. Esa noche lo volví a ver. Pero esta vez en mis sueños, tenía la misma mirada, unos ojos húmedos, expresaban un dolor inmenso, y una gran tristeza parecía inundar su alma. Intenté hablarle, pero no pude. Y una vez más, vi aquella lapicera rosa que estaba en sus manos. Me desperté asustada, sentía como mi corazón latía rápidamente, y estaba llena de sudor. Pero a partir de ese momento, esa tristeza que sentía aquel joven, ahora la sentía como parte de mí. Desde ese día, las experiencias fueron creciendo en intensidad, ya no solo lo veía en mis sueños, sino también estando despierta. En la escuela, en la calle, en mi casa. Y siempre era la misma imagen, él mirándome con tristeza, y yo sin poder hablarle. Un día, estando junto a Carla en la biblioteca, me levanté de la silla y me dirigí a buscar un libro. Una vez que lo tomé y me estaba regresando, un pequeño libro cayó de los estantes justo a mis pies. Lo levanté y vi que era el libro Martín Fierro, de José Hernández. Lo llevé hasta el escritorio y se lo mostré a Carla, diciéndole que se había caído del estante cuando caminaba. Ella me miró y con una sonrisa me dijo a modo de broma, ábrelo, de seguro hay algún mensaje de tu amigo el fantasma. Carla estaba al tanto de toda mi situación. Incluso me estaba ayudando a tratar de ubicar a la dueña de la lapicera, pues para mí no había dudas, que ese joven que yo veía, tenía algo que ver con Juan Manuel y su enamorada. Al fin de cuentas, todo comenzó cuando encontramos la lapicera. Me puse a ojear el libro, nada fuera de lo normal, pero cuando estaba a punto de dejarlo a un lado, vi algo que me hizo estremecer de miedo. En la última página, estaba escrita una frase acompañada con un nombre muy familiar para mí. Tengo tantas heridas que una caricia me hace daño. Juan Manuel Quedé perpleja y casi sin poder hablar le mostré la página a Carla. Ella también quedó espantada y con un semblante de miedo me pidió que salgamos de allí. Evidentemente, aquel joven que se me aparecía conocía a Juan Manuel y quizá quería que yo regresara la lapicera que encontré a su dueña, a su joven enamorada. Pero ¿cómo podíamos lograr eso si ni siquiera sabíamos su nombre e incluso había dos turnos en la escuela? Podría haber muchos chicos llamados Juan Manuel. Unas semanas después, Carla me contó que habló con su hermana mayor, quien también había estudiado en esa escuela durante el turno de la tarde. Ella le dijo no recordar a ningún Juan Manuel, ni tampoco algo relacionado a esa tal enamorada. Sin embargo, le aconsejó que hablara con Don Lucho. Él era el encargado de mantenimiento y trabajaba allí desde hace muchos años. De seguro él debía conocer todas las historias de amor de esta escuela, pues todos los chicos le tenían gran aprecio y se hacían muy buenos amigos con él. Por suerte, esa misma tarde, logramos ubicar a este señor allí mismo en la escuela, rodeado de jóvenes que reían y disfrutaban junto a él. Una vez que se desocupó, nos acercamos a él y le pedimos unos minutos. Carla se presentó como la hermana menor de un ex estudiante y le dijo que necesitaba ubicar a unos jóvenes que tal vez hayan estudiado en ese turno. Él se ofreció gustoso a ayudarnos, pero cuando le contamos sobre un tal Juan Manuel y una lapicera rosa, su semblante cambió de repente. Una cara de horror puso al oír eso, y sin mirarnos a los ojos, dijo no poder ayudarnos. Eso me hizo sentir más asustada aún, y mientras carla trataba de convencerlo para que nos ayude, yo empecé a contarle las experiencias que tenía con aquel fantasma. Don Lucho se mantuvo inmóvil mientras me escuchaba, y luego que terminé mi relato, hubo unos minutos de silencio. Luego, levantó su vista, y mirándome a los ojos, me dijo algo que me hizo sentir escalofrío inmenso. Yo también veo aquel fantasma, todas las noches, desde que sucedió la tragedia esa tarde, hace más de 10 años, y su alma no descansará, hasta ser consolada. Lo veo caminar por el patio, lo escucho llorar en el jardín, lo oigo gritar en el aula, al final del pasillo. Claro que conozco a Juan Manuel, pero no soy yo con el que tienen que hablar. Vayan a esta casa, y lleven esa lapicera rosa, allí encontrarán sus respuestas. Nos dijo mientras sacaba una libreta de su bolsillo, y anotaba una dirección. Aquella noche, no dormí, sabía que podía llegar al final de todo esto, pero a la vez sentía miedo, al ignorar lo que podía pasar. Una lágrima cayó por mi mejilla, al saber que el fantasma que yo veía, era un alma en pena, alguien que por alguna razón, no podía descansar en paz. Al tercer día, después de hablar con aquel hombre, por fin tomamos valor, y junto a Carla fuimos a la dirección marcada. Era una casa antigua, humilde, en un barrio de las mismas características. Nos atendió una señora muy amable, anciana, tenía sus cabellos blancos y caminaba ayudada por un bastón. Parecía ser que vivía sola, desde hace ya mucho tiempo. Pues apenas nos presentamos, y le pedimos unos minutos para hablar, nos invitó a pasar. La casa estaba muy limpia. Una hermosa imagen de la virgen, estaba en un rincón de la sala, y un gran rosal, perfumaba el ambiente desde aquel jardín. Nos sentamos en el comedor, y luego de compartir un vaso de agua, comencé a narrarle lo que me sucedía. Solo me tomaron cinco minutos, cinco minutos que para nosotras, fueron escalofriantes recordar, pero para ella parecieron ser devastadores. Luego de finalizar, ella levantó su mirada, y con sus pequeños ojitos cubiertos de lágrimas, me preguntó si se trataba de aquel muchacho, mientras señalaba una foto, a los pies de la imagen de la Virgen María. Quedé pasmada, y se me erizó la piel al instante. No entendía nada de lo que estaba pasando. En esa pequeña foto, vi al muchacho que se me aparecía, con una mirada tierna, y una enorme sonrisa. Ese muchacho es a quien yo veo, pero ¿por qué tiene una foto de él usted? ¿Acaso él fue amigo de Juan Manuel? ¿Y qué tiene que ver con él y con su enamorada? Por favor, dígame qué está pasando, le respondí con voz entrecortada. Aquella anciana volvió a hacer silencio unos momentos. Luego de secar sus lágrimas, me preguntó si tenía aquella lapicera conmigo. Tomé mi bolso, y sacándola se la puse en sus manos. Ella la tomó, pero de una manera tan emotiva, que sus ojos volvieron a empaparse en llanto. Carla y yo, estábamos cada vez más confundidas, pero nos era imposible no conmovernos ante el llanto de aquella tierna anciana. Y mientras estrujaba entre sus manos aquella lapicera, nos relató una historia que jamás imaginé vivir. Una tarde, me llamaron de la escuela. No recuerdo bien las palabras exactas, pero me avisaban que mi nieto había tenido un accidente y que estaba en el hospital. Solté todo lo que tenía en mis manos y salí corriendo a ese lugar. Una vez allí, y sin darme muchas explicaciones, me informaron que mi nieto había fallecido. Me desmayé y estuve inconsciente un buen tiempo. Me desperté y a mi lado estaba una profesora, la directora y don Lucho. Todos tenían un semblante de tristeza en sus ojos. Fueron ellos los que me dijeron que él se había privado de la vida en el baño de la escuela. Y eso me destruyó más aún. Toda mi vida se vino abajo. Era mi nieto, por Dios. Era mi nieto amado. Unas semanas después lo soñé. Él estaba llorando y supe que su alma no descansaba en paz. Fue entonces que decidí buscar la verdad. Saber qué pasó realmente esa tarde, qué fue lo que le impulsó a hacer eso. Fui y busqué a cada uno de sus compañeros, pero solo una niña habló y entre lágrimas me confesó la verdad. Esa tarde un profesor había faltado y ellos tuvieron una hora libre. Mi nieto amaba leer y el libro que estaba leyendo esa tarde era el de Martín Fierro. En un momento determinado, sus compañeros varones comenzaron a molestarlos como siempre, pero esta vez él trató de defenderse, pero ellos eran más. Mi nieto fue golpeado por sus cinco compañeros. Le pegaron sin tener piedad y dejándolo tendido con su rostro lastimado. Continuaron burlándose de él. Esa muchacha lo ayudó a levantarse, pero él no quiso quedarse allí. y saliendo del salón, se dirigió al baño donde se privó de la vida en soledad. Aquel joven que ves en la foto y el que a ti se te aparece es mi nieto. Él es Juan Manuel y no existe ninguna muchacha enamorada. Esa lapicera rosa le pertenecía a él. Juan Manuel, mi nieto, a él le atraían los hombres. Esa tarde, vieron escribir su nombre en el libro, le quitaron la lapicera y la arrojaron. Nadie vio dónde fue a parar. Esa lapicera fue un regalo de su madre antes de fallecer. Es por eso que él se enojó tanto, pero a ellos no les importó y su odio hacia él fue más fuerte. Esta historia aún hace eco en mi memoria. Jamás imaginé que sería testigo de algo así. Quizá Juan Manuel solo quería volver a tener su lapicera, esa misma que yo encontré de casualidad. O quizá Dios así lo quiso. Pienso en todas aquellas personas que sufren a causa de su identidad de género y me da risa cuando leo o escucho decir a alguien que son ellos los que eligen ese tipo de vida. Es una elección. Una elección. Estas personas son burladas, despreciadas, discriminadas, maltratadas. ¿Quién querría elegir una vida así? Ojalá algún día puedan comprender que todos somos iguales y que todos merecemos ser felices sin importar la vida que nos haya tocado vivir. Unos días después, fuimos con la abuela al cementerio y allí, sobre su tumba, dejamos el tesoro que Juan Manuel tanto amaba. Aquel que por defenderlo fue empujado fue empujado a terminar de esa manera, pero que ahora por fin podrá volver a tener con él. Desde entonces nunca más lo volví a ver y esa tristeza desapareció de mi corazón. Cada vez que voy a la iglesia, le ofrezco misa y le pido a Dios por su eterno descanso y confío que así será. Mientras tanto, siempre trato de acercarme a las personas que sufren a causa de su condición. Estoy segura que muchos de ellos se sienten solos en esta vida y su lucha constante es un verdadero calvario. No sé lo que ellos llevan dentro de sus corazones en estos momentos, pero sé de lo que es capaz el odio de algunos. Ojalá ya no haya más víctimas como Juan Manuel y que esta vida la puedan disfrutar como todos nos lo merecemos. Aunque para ello haya sido necesario encontrar detrás de un viejo armario simplemente una lapicera rosa. Solo eran las once de la noche. Jacobo regresaba de la feria. Su intención había sido emborracharse, pero perdió su billete de doscientos kexales con el que pensaba cospearse. Le quedó pura calderilla, unas cuantas cervezas y ya no tenía nada. Se habían ofrecido invitarlo, pero se sentía un estorbo sin un quinto en la bolsa. Como imaginarán, no regresaba muy contento. Salió de la feria sin mirar a nadie, la vista fija en el camino de terracería. Chocó de hombros con algún tipo, pero ni siquiera minoró su paso para disculparse. En casa tenía una botella de ron, del más barato. Se la tomaría de un par de tragos y se echaría a dormirse en mi inconsciente. Mañana agradecería despertar sin un fuerte dolor de cabeza, que era la firma de la resaca. Mañana, esa noche no. Unas ocho manzanas más adelante, mientras pasaba por unos predios solitarios, escuchó los sollozos de alguien. Jacobo sintió el escalofrío nacer en la base de la columna, hasta expandirse al resto del cuerpo. El llanto, en una zona inhabilitada, a las once de la noche, tenía una cualidad dominosa que le heló el corazón. Antes de que empezara a imaginar, orígenes sobrenaturales por el llanto, vio a la niña al otro lado de la calle. Lloraba con una mano en el rostro. La otra, laxa, tenía un vestido amarillento que algún tiempo atrás debió haber sido blanco. La cabellera, lisa y negra, le caía, muy por debajo de la línea de la cintura. Jacobo, tras superar una milla de inseguridades, se acercó a la muchacha. Al juzgar por lo que veía, no tendría más de siete u ocho años. La muchacha no dejaba de llorar. No era un llanto desenfrenado, sino un sollozo cadencioso, el llanto de alguien que lleva ratos llorando. Jacobo miró alrededor, mientras se acercaba vacilante, procurando comprender el origen del llanto de la muchacha. No veía a nadie. Estaban solos. Llegó al lado de la muchacha, que seguía sollozando. La vista fija en algún punto de la maleza, que había reclamado el terreno de enfrente. Jacobo siguió la dirección que miraba a la niña. Vio algunos arbustos, un guayabo y oscuridad. La maleza no dejaba ver nada más. Hola, saludó. No deberías estar aquí. ¿Estás esperando a alguien? La niña contuvo los sollozos el tiempo suficiente para contestar. A mis papás. ¿Tus papás? Repitió Jacobo. ¿Están allí dentro? Sí. Ah, ya entiendo. Entraron porque la necesidad ya los cargaba. No. Allí los mataron. Jacobo rió nervioso. ¿Cómo dices? La niña se volvió para mirarlo. Su larga cabellera negra voló y se fundió un segundo con la noche. Su rostro era purpeo. Estaba hinchado. Los ojos saltados y la lengua de fuera. La marca roja del lazo con el que se había ahorcado sobresalía en su cuello. Que allí mataron a mis padres. Repitió con voz que estalló como un látigo. El cuerpo entero de Jacobo empezó a temblar y las piernas aguadas como gelatina estaban a punto de ceder. Reconoció el rostro de la pequeña. Había causado revuelo cinco años atrás, cuando se suicidó en casa de sus abuelos, poco antes de que sus padres fueron brutalmente asesinados en el predio que había estado mirando. En una nota había escrito que iba a reunirse con ellos. Al parecer, todavía no había conseguido su objetivo. Pero lo conseguiré. Chilló con voz aguda. Las piernas de Jacobo terminaron de ceder. A la vez que algo cálido humedecía su entrepierna. La niña se acercó y le rodeó el cuello con sus manos negras gangrenadas. El cabello negro se mecía como un péndulo de un viejo reloj mientras apretaba con una fuerza impensable. Una niña de siete años. Pero ella la tenía, solo que no era una niña cualquiera. Jacobo fue la primera víctima del estrangulador, como llamaron al psicópata que empezó a matar sin discriminación en los despoblados. ¿Cómo se horrorizarían si supieran que es una dulce niña muerta que busca reencontrarse con sus padres? Para ello tendrán que pagar un precio. Bueno, los habitantes del lugar lo están pagando. ¿Quién sabe a cuánto equivale el precio? Terminaba de llegar a mi trabajo. Apenas era la primer semana que estaba ahí. Y al día siguiente tendría a mi descanso. Eran las 10 de la noche y tenía que pasar la noche entera despierto cuidando la entrada y salida del portón principal. Tenía que anotar nombre y placas de autos, trailers y operadores que llegan y salen. Esa noche estaba un poco raro, ya que toda la semana estuvo muy movido y poco estuve en la caseta. Me alegré porque estaría más descansado el turno, y es que los pies son los que me reclaman al terminar. Eran las 12 de la noche cuando llegó un trailer con remolque, y bajó un señor de unos 54 años de edad. Se veía cansado y con ganas de dormir. Lo recibí en la caseta donde recibimos los documentos, y pude notar cómo era el señor perfectamente. Me entregó los papeles y dijo llamarse Simón Pérez Salarcón, que venía de un largo viaje y que deseaba entregar el cargamento y poder dormir un buen rato en lo que descargaban. Claro amigo, en un momento le abro y se acomode en el andén, y ya después puede dormir hasta que terminen de descargarlo, porque lo que trae demora cuatro horas para que lo terminen. Buen tiempo, dijo el operador, muchas gracias. Después abría el portón, y el operador subió a su unidad. Como un señor experimentado, no demoró mucho en su maniobra. Apagó el trailer, y ahí se quedó mientras lo descargaban. Volví a checar a las 12.30 de la noche, y ya no volví a prestar atención a esa unidad. Pasó la noche tranquila, y a las 5.30, de la mañana, me hablaron de adentro del almacén, avisando que ya se podía mover el trailer, que llegó a las 12 de la noche. Me levanté somnoliento, y me dirigí al trailer de Don Simón. Al llegar me dieron unos escalofríos tremendos. Sin saber por qué sentí miedo, me sacudí la cabeza, y sonreí a mis tonteras. Me acerqué a la puerta, toqué y hablé. Don Simón, buen día, ya puede usted moverse, ya la gente terminó de descargar. Esperé un momento, y al no escuchar respuesta, volví a tocar y hablar más fuerte, y de nuevo no volví a escuchar ruido en su interior. Decidí subir la escalera, donde andas a la puerta, y poder ver hacia adentro, o poder abrir. Al mirar por el espejo, pude ver a Don Simón sentado en el asiento del operador, bien dormido, y desde ahí volví a gritarle. Don Simón, despierte, ya se puede mover. Y nada que despertaba, así que decidí abrir la puerta, ya preocupado. Al abrir, pude tocar a Don Simón, y pude sentir lo frío y rigidez de su cuerpo. De nuevo los escalofríos recorrieron mi cuerpo, y un miedo enorme me hizo brincar desde ahí al piso, que la verdad, no caí muy bien. Como pude, me levanté, y de inmediato di aviso al personal de oficina. Después que llegaron, revisaron el trailer y a Don Simón. Estaba muerto, y yo lo sabía. Pensé que había muerto esa noche de algún paro cardíaco. Pero al llegar la forense, y dictaminar la hora del deceso, fue cuando me dio más terror. Dijeron que Don Simón había muerto hace ocho horas. El rigor mortis revelaba esa hora. La verdad, yo me quedé muy asombrado y espantado. Les dije mi versión, y los demás compañeros que descargaron, dijeron lo mismo. Pero lo más extraño fue que en el video de seguridad, no se pudo ver a nadie, ni cuando bajó del trailer, ni cuando se acomodó en el andén, ni cuando estuvo conmigo entregando documentos. Dicen mis compañeros, que el alma de Don Simón, entregó la mercancía, y manejó hasta aquí, y acomodó el trailer. Hasta el fin fue muy responsable. Mi nombre es Cristian González, tengo 25 años, y soy originario de Zaguayo, Michoacán. Mi ciudad, es conocida principalmente por el comercio, y por ser una ciudad, muy allegada a la religión católica. En los años de la revolución cristera, toda la población, fue partícipe de tan sangrienta lucha, defendiendo su fe, en contra del gobierno. Es bien sabido que en mi ciudad, hay túneles y pasadizos secretos, que permitían a los revolucionarios cristeros, esconderse y movilizarse a casi todos los templos existentes, de aquellos tiempos, y también a algunas otras ubicaciones desconocidas. La Casa Betania, era uno de esos destinos. Mis abuelitos me contaban, que allí estaba una entrada o salida de emergencia, que en la persecución servía para salvaguardarlos. Ubicada en la zona más alta de la ciudad, junto al monumento de Cristo Rey. Tal vez actualmente no luce como en esa época, con todas las construcciones aledañas, y las modificaciones que ha tenido a través del tiempo. Pero aún con todo y los cambios, que ha tenido ese enigmático lugar. Me atrevería a confirmar, que algunas zonas de esa casa, siguen luciendo como si hubiese sido ayer, la persecución cristera. Actualmente, la Casa Betania es utilizada, para retiros espirituales, eventos religiosos, o para actos de caridad. Pero lo que verdaderamente me sorprendió, es que dicen que se han realizado, muchos exorcismos ahí. Dicen que en este lugar, se ven sombras, y se escuchan voces susurrantes, todo el tiempo. Y algunas otras situaciones inexplicables, que tienen que ver con eventos sobrenaturales. La verdad es que yo, no creía nada de esto. Yo no era una persona creyente de lo paranormal. Hasta que pude comprobarlo yo mismo. Pude verlo, con mis propios ojos, todo lo que ahí sucede. Cuando tenía 17 años, participaba constantemente, en grupos juveniles. Asistía a reuniones, con personas de mi edad, y cada cierto tiempo participábamos, en las Pascuas juveniles. Retiros espirituales, en seminarios, o en casas destinadas, a estas actividades. Al tener un poco más de experiencia, y participación con estas comunidades de jóvenes, me ofrecieron estar del otro lado. Ser organizador, y no participante, era un reto agradable, y decidí aceptar. Mi primer participación, como organizador de un retiro espiritual, sería en la Casa Betania. El entusiasmo claramente se me notaba. Tuvimos una previa preparación, hasta que llegó el día. Al cruzar el marco de la puerta principal, de esa casa, un escalofrío abrumador, recorrió todo mi cuerpo, iniciando desde la nuca, hasta los dedos de los pies. Volte a ver a mis compañeros, casi de inmediato, y pude darme cuenta, que no era el único, con la misma sensación incómoda. Sus caras, lo decían todo. Pasamos con nuestro asesor, quien era un sacerdote, perteneciente, al santuario de Guadalupe. A unas cuantas horas, del inicio del retiro, ya teníamos casi todo listo, para recibir a los jóvenes participantes, cuando el sacerdote, nos llama a todos los monitores, para darnos indicaciones. Llegó el momento, muchachos. Disfruten su estancia, en este santo lugar. Si se concentran profundamente, en la oración, podrán darse cuenta, de que Dios se manifiesta, de formas increíbles. No tengan miedo, y déjense guiar por él. Algo en el discurso del padre, no me convencía totalmente, pero tenía razón. Estábamos en ese lugar, para sentir la presencia de Dios, y no para estarnos asustando. Continuó indicándonos, que cualquier incidente de relevancia, lo comunicáramos de inmediato, y tomándonos de las manos, cerramos la conversación, para fundirla con una solemne oración. Ahí comenzaron a escucharse, ruidos en la azotea, a plena luz del día, como si alguien estuviese caminando, de un lado para otro. Todos volteamos a vernos, y después pusimos la mirada en el techo. Él nos calmó, diciendo que en los árboles, que están dentro de la casa, había una familia de tlacuaches, que hacía sus averías, cuando estaban buscando comida. Pues tal vez ese animal, deba usar zapatos muy grandes, pensé, casi de forma sarcástica. Rompimos la formación, y cada quien se fue a su lugar indicado, para recibir a los invitados. No había notado, que el padre se quedó hablando, con mi amigo Francisco, quien también era organizador. Se veía que tenían una conversación, muy normal, pero cuando terminaron, vi a Francisco un poco preocupado. güey, ¿estás bien? Te veo un poco mal, ¿qué te dijo el padre? Nada, solo platicamos que los muchachos, que vamos a recibir, se ponen difíciles en ocasiones, pero nada más. Sinceramente no le creí, pero no le tomé mucha importancia. Pasó una hora, cuando los jóvenes comenzaron a llegar, los empezamos a dividir, yo me encargué, de ir dando su lugar, a los hombres, y a Dasha, se encargó de las mujeres. Cuando se finalizó el registro, ella misma, comenzó con las oraciones de bienvenida, y las primeras actividades de animación. Posterior a las actividades, tuve que salir por un material necesario, para unas dinámicas, que estaban dentro del programa. Salí sin el menor cuidado, tenía que llegar a la zona, donde se encuentra la cocina, cuando un golpe muy fuerte, me tomó por sorpresa. Se escuchó claramente, que provenía, de una cruz de concreto apostada, justo después de las escaleras, de la entrada principal. O tal vez el sonido, provenía de una pequeña pilita antigua, que está al lado de esa cruz. Volteé a ver a todos lados, e incluso, me asomé fuera de la casa, porque había la posibilidad, de que alguien aventó, algo hacia adentro de la casa. Pero no había nadie, solo estaba yo y nadie más. Lo tomé con algo de humor. El tlacuache gigante, me quería descalabrar. Claro, mi nerviosismo, casi de manera defensiva, me obligaba a poner imágenes graciosas en mi mente, para distraerme, y no sugestionarme, para no orillarme a pensar, en los eventos sobrenaturales, de los que todos hablaban. Imaginaba, como un animalito indefenso, me aventaba una piedra, o algo por el estilo. Lo sé, era algo tonto. Después de un momento, seguí mi camino, y continuamos con todas las actividades del día, sin ninguna complicación. Al culminar todas las actividades, me di cuenta que este tipo de servicio, como en el que yo y mis compañeros estábamos participando, tienen su que ver. Y no me imaginaba lo pesado que podía llegar a ser, este tipo de responsabilidad. Terminamos exhaustos. Yo lo único que quería, era tomar un baño y dormir. Eran las dos de la mañana, y por fin los participantes del retiro, se dignaron a dormir. Le avisé a mis compañeros de servicio, que me tomaría unos minutos. Ellos me dijeron, que no me preocupara, que ellos se encargaban de vigilar a los muchachos, que cualquier cosa, ellos lo manejaban. Tomé mis cosas para bañarme, me puse mis sandalias rápidamente, y di paso rápido a los baños. Estos, se veían en obra negra. Parecían una cueva hecha con ladrillos y cemento. Sinceramente, esos baños me parecían, de lo más tétrico. Pero traté de alejar esa idea de mi cabeza. No sé si estoy equivocado, pero ahí es donde estaba, uno de los túneles, de los que ya les había mencionado. De hecho, al fondo de estos baños, se podía notar un pequeño boquete, que parecía la entrada, a uno de esos túneles. Pero claramente, solo era una diminuta parte, de un espacio que pudo ser una puerta, actualmente, tapada con material de construcción. De seis cubículos disponibles, decidí entrar a la última regadera, ya que las bromas entre compañeros, eran algo común. Si alguien decidía entrar a eso, tendría tiempo para ver, quién fue el gracioso. Comencé a bañarme, y justo cuando tenía el shampoo en mi cabello y en la cara, se apagaron las luces. No puedo negar que me asusté, pero traté de guardar la calma. Tal vez, es una broma de algún compañero, pensé. Así que dije con voz severa, el cabrón graciosito, que haya sido, se las va a ver conmigo, más te vale que prendas las luces, porque no puedo ver nada, y puede suceder un accidente por tu bromita. Mis palabras, no tuvieron ningún resultado, y pasé un buen rato con las luces apagadas. Estaba tanto nervioso como enojado, porque me parecía una broma de mal gusto. Por si fuera poco, se comenzaron a escuchar pasos que venían de la entrada, y justo después, se comenzó a escuchar un ruido estridente, como hecho con unas uñas largas, en alguna de las puertas de las regaderas. El ruido chillante, poco a poco se acercaba al cubículo donde yo estaba, y yo pensé, que era mi oportunidad, de descubrir quién era el bromista, de que que se acercara lo más posible, hasta que el ruido lo estaba haciendo, en la regadera que yo estaba. Abrí la puerta con tal fuerza, que se azotó fuertemente, y al mismo tiempo las luces se encendieron. Una sensación escalofriante, recorrió todo mi cuerpo, al ver que en el apagador, no había nadie, y no había nadie haciendo esos horribles ruidos. Salí tan rápido como pude de los baños, al tener encendida la luz, noté al mirarme en el espejo, que aún tenía residuos de jabón en mi cara, solo me tomé dos segundos para quitármelos, y ahí fue cuando la vi. Quedé paralizado, sentía que mi corazón, latía con tal fuerza, que se me saldría del pecho. A mi costado, a la altura de mis hombros, en el reflejo del espejo, se alcanzaba a notar un gran árbol. En una de las ramas, estaba parada una persona, que a mi parecer, era una señora. No se podía ver su cara, parecía que no la tenía, y poco a poco, comenzó a acercarse dando pasos, pero flotaba. No sé cómo explicarlo. Ya para ese momento, estaba que temblaba de miedo, y no sé cómo contuve las lágrimas. Me di media vuelta, y no recuerdo alguna ocasión, en la que haya corrido tan rápido. Dejé mis cosas en el baño, sin mirar atrás, y subí muy asustado al dormitorio, teniendo cuidado de no caer a la alberca. Aún con el terror que sentía, me atrevía a regresar la mirada, y vi su andar, pero ya estaba caminando en el piso. Pasé al dormitorio, y no le dije nada a nadie de lo que me pasó. Pero mi desesperación, hizo que golpeara la pared en múltiples ocasiones. No sé qué me pasaba. Tal vez, lo estaba haciendo por la ansiedad que me provocaba, recordar lo que acababa de presenciar. Llegó Francisco alarmado, preguntándome, qué es lo que me pasaba, y no le pude contestar. Solo me solté a llorar de manera silenciosa, y Francisco me abrazó para tranquilizarme. Se empezó a escuchar un sollozo cercano, y fuimos a buscar de dónde provenía. Encontramos a nuestra compañera Adasha. Estaba sentada, tapándose los oídos, y con la mirada al piso. Claramente estaba llorando. Adasha, ¿estás bien? ¿Qué te pasa? Preguntó Francisco. ¡Cállense! ¡Ya déjenme en paz! ¡Oye! ¡Ya cállense! Nos quedamos en silencio muy alarmados. Se veía muy extraña. No parecía que era ella. Era como si alguien más estuviese contestando en su lugar. Decidimos no insistir más. Nos sentamos a unos metros de ella, y veíamos cómo se paraba del lugar en el que estaba, y después de unos minutos, regresaba. Lo hizo como unas cinco ocasiones, o más o menos, fueron las veces que yo pude contar, antes de que me ganara el sueño y el cansancio. Muy temprano por la mañana. Para ser exactos, las seis de la mañana, teníamos que preparar todo para el desayuno de los participantes del retiro. Algunos se quedaron cuidando a los muchachos, y otros nos encargamos de apoyar en la cocina. Fue un tanto extraño no ver a nuestra compañera Adasha. No estaba con nosotros en la cocina, y tampoco estaba en el dormitorio con los muchachos. Solicité permiso para ir a buscarla, y Francisco me acompañó. Era mucho nuestro interés y nuestra preocupación por encontrarla, por todo lo que sucedió la noche anterior. La casa no es tan grande como para no poder encontrar a una persona. Fuimos a los baños de las mujeres, y ahí nos encontraba. Posteriormente decidimos buscar en la capilla, y ahí la encontramos. Dormida profundamente en el piso, Francisco y yo nos miramos como tratando de predecir si sería prudente hablarle. Francisco se acercó y la movió sacudiéndola de los hombros. Adasha, ya amaneció, ¿estás bien? ¿Por qué voy a estar mal, güey? Contestó tranquilamente. Abrió los ojos y sorprendida, volteaba para todos lados. ¿Qué hago en la capilla? ¿Por qué me trajeron? Adasha, no estés jugando. Nosotros no te trajimos. ¿Cómo que ustedes no me trajeron? Bueno, si ustedes no me trajeron, tal vez... guardó silencio por un momento. Tal vez sería mejor si hablamos, yo cuando estemos preparando todo para irnos. Adasha, ¿qué pasó? ¿Todo bien? Pregunté preocupado. Sí, ¿qué hora es? Las seis veinticinco. Tenemos que preparar el desayuno. Ya es tarde. Se paró de donde estaba rápidamente, sin dar explicaciones, y se fue a la cocina. Y nosotros nos quedamos solo mirándonos. Salimos de la capilla para continuar con nuestras labores. Todas las actividades programadas durante el día. las llevamos a cabo sin ningún problema, hasta que llegó el momento de retirarnos. Al final del retiro espiritual, tuvimos una misa de despedida en el templo de Cristo Rey, justo a un costado de la casa. Terminó la misa, y todos fuimos a recoger nuestras cosas a la casa. Y fue cuando esperé a que llegara Adasha, y me dijera de una vez por todas, qué era lo que había sucedido. Llegó Francisco casi al mismo tiempo que Adasha, y al ver que queríamos hablar con ella, claramente quería evadir el tema. Pero insistimos tanto en que nos dijera qué fue lo que pasó, que no le quedó de otra. Sé que me juzgarán de loca, por eso no les quería decir nada. Cuando todos ya estaban dormidos, intenté descansar un poco, pero comencé a tener una sensación muy extraña. Era como una opresión muy fuerte en mi pecho. No le di importancia porque la verdad es que estaba muy cansada, y yo creía que era el cansancio, y que descansando me sentiría mejor. Me dormí poco tiempo después. Tuve un sueño muy extraño. Parecía la casa, pero no había bardas ni dormitorios, ni cocina, solo había unas piedras enormes, justo donde están los baños, y unas pequeñas construcciones. Como por ejemplo, la capilla solo era un pequeño nichito, con un cristo y unas velas, y había mucha vegetación, muchos árboles, el cerro solitario, sin construcciones ni casas. Claramente se veía desde aquí el santuario de Guadalupe, y la parroquia de Santiago Apóstol. Pero yo los veía diferentes, no como los conocemos ahora, y las escalinatas de Cristo Rey, solo eran un camino de piedras. No pude observar más, porque sentí una tristeza profunda, que no me permitía poner más atención a mis alrededores. Me sentía deprimida, y comencé a llorar. Personas comenzaron a salir de entre los matorrales, eran hombres y mujeres, y cuando estaban justo a un lado de mí, intenté mirarlos a la cara, pero no tenían rostro. No hice otra cosa, que agachar la mirada, y tapar mis oídos. Con el rabillo del ojo, veía como cada vez, eran más, y solo alcanzaba a notar sus siluetas, más como sombras. Me hablaban todos juntos, no les entendía nada, y estaba muy aturdida. Aparte del terror que yo sentí en ese momento, la tristeza y esa sensación eufórica, no me dejaron en ningún momento, y mis lágrimas no paraban. Decidí cerrar los ojos, corrí con mis ojos aún cerrados, a donde creí que estaba el nicho con las velas y el Cristo. Pasó tiempo, que yo calculé que fueron unos 15 minutos, y las personas, se llenan alrededor de mí. Ya para ese momento, no susurraban, gritaban como si los estuviesen torturando. Ya no podía más con todo lo que escuchaba, y con lo que sentía. Empecé a rezar, y abrí mis ojos. El pequeño Cristo, estaba enfrente de mí, con una vela encendida. Las personas a mi alrededor, eran sombras deformadas, llorando y sufriendo. Y de pronto vi como una luz enorme, y brillante, salió del Cristo de madera en el nichito, y las sombras desaparecieron. Justo después, perdí el conocimiento. Cuando ustedes me despertaron, me saqué de onda, porque según yo, solo fue un sueño. Pero no sé qué pensar. Desperté en la capilla, e irnos en el dormitorio. Yo digo que hay que olvidarlo, e irnos a nuestras casas. Con esas palabras, finalizó a Dasha, tomó sus cosas, y se fue. Francisco y yo, nos quedamos en silencio, sentados durante bastante tiempo, hasta que él rompió el hielo, con una inquietante confesión, que me heló la sangre. ¿Recuerdas cuando me preguntaste, sobre lo que me dijo el padre, en cuanto llegamos a la casa? Sí recuerdo. Me dijiste que los muchachos, se ponían difíciles. Le contesté. Pues no me había dicho eso. Me dijo que aquí suceden cosas raras, inexplicables. En pocas palabras, sucesos paranormales. Que se ven personas, que posiblemente, ya están en otro plano. Pero que aún, no descansan por alguna razón. Que la casa está cargada, de mucha energía. Y después me dijo, que nos encomendáramos a Dios, en todo momento. Y que todo estaría bien, en nuestro retiro. Me lo dijo solo a mí, y no a todos, para no asustarlos. Me dejó sin palabras, lo que me confesó Francisco. No hice nada más, que recoger mis cosas, y despedirme de él, dándole un abrazo. Mi intención al contar esta historia, no es estigmatizar este santo lugar. Porque sé que hay muchas personas, que ahí buscarán el camino, que los guiará toda su vida. Lo buscarán, de la misma forma, que aún lo buscan, los entes que se encuentran, en ese lugar. El año pasado, 2020, el 25 de febrero, me alistaba, para ir a un pueblo llamado, Tacarigua de la Laguna, a dos horas, desde la ciudad, en la que me encontraba, en Caracas. En esta fecha, último día de carnavales, todas las personas del pueblo, en horas de la madrugada, salen en lanchas, botes y remos, a otro pueblo, donde se celebra, el último día de carnavales. Yo ese martes 25, salí tarde del trabajo, pero no me importó, arrancar mi auto, y salir para ese lugar. Esas grandes fiestas, de ese pueblo, son muy buenas, y van artistas, a cantar y a bailar. Los pescaderos, regalan camarones lechanches, y hay mucho alcohol, rumba y primos. En fin, ya iba a 45 minutos del camino, y ya había pasado un pueblo llamado Santa Teresa del Tuy, para entrar a una montaña llamada Huatopo, una montaña muy famosa, por muchas cosas, accidentes, delincuentes, fantasmas. Dicen que las personas que quedan accidentadas, la mayoría termina comida por animales salvajes, ya que es una montaña muy boscosa, y las personas buscan de esa montaña, porque recortas mucho tiempo, 30 minutos para ser exactos, pero realmente, es entrar a un infierno. Igual, tomé valor y comencé a subir esa montaña, subí todos los vidrios del carro, y apagué la radio, esto para escuchar cualquier sonido raro del exterior. A 15 minutos, iba en una curva, cuando sentí un gran golpe del lado del copiloto, fue un golpe tan grande, que el auto me quedó en dos ruedas, casi para volcarme al vacío. Gracias a Dios, controlé el volante, estabilizando el auto por completo. Frené, y pensando que era lo que me había golpeado, apagué el auto, quedando en total oscuridad. Estos caminos, no cuentan con ningún alumbrado, y pensando que fuesen ladrones, apagué el auto, pensando que en medio de la oscuridad, no me verían. Asustado, muy asustado, destapé una botella de ron, y me di un gran trago. Saqué mi pistola, que tenía abajo del asiento, y me propuse a salir. Me bajé con mucho cuidado, y muy nervioso miré a todos lados, pero solo veía oscuridad. Realmente era como tener los ojos cerrados. Saqué mi teléfono, di la vuelta, donde pensé que había tenido el golpe el auto, prendí la linterna, pero nada estaba impecable, ni la más mínima rayita ni golpes. Me quedé pensando que había pasado. Pensaba en ese golpe tan fuerte, que hizo que mi auto quedara en dos llantas. Analizaba lo sucedido, y buscando una lógica, de repente escuché un tic-tac, parecido al que hace un reloj antiguo. Al percatarme que el sonido venía debajo del coche, me asomé con mi linterna, y sí, era un reloj antiguo, pequeño de esos que eran despertadores. Estaba viejo y oxidado. Entré a mi auto con él, y me le quedé mirando. Noté que su hora daba las 4.47 de la mañana, y en mi celular eran las 10.30 de la noche. Sin perder más tiempo, lo dejé en el asiento del copiloto, me dio un trago de ron, respiré profundo, le di marcha al auto, y como a los 15 o 20 metros, repentinamente sonó el alarma de aquel reloj despertador. Enseguida sentía que me quemaba como si me hubiesen rociado de gasolina. Frené de golpe, y salí del auto dando vueltas y adoloridos sin saber qué hacer. Sentía que me quemaba, y escuchaba fuego, pero no lo estaba. Lloré como nunca, y me preocupé tanto, que sentía que me volvería loco. En breves momentos, se cayó el reloj despertador, y yo tirado en el suelo, y así en dolor ni ardor de nada, no sabía qué era lo que me había ocurrido. De repente, se abrió la puerta del copiloto, y salió una mujer totalmente desnuda, con el cabello largo y blanco, estaba sucia. Me asusté tanto, que sentía que me daría un infarto. Se acercó a mí, y me mostró aquel reloj. Daban las 5 de la mañana. De allí retrocedió, perdiéndose en el espesor del monte. Enseguida corría al auto, y aceleré hasta donde daba, todo el marcador de velocidad. Al salir de la montaña, vi mi reloj de mano, y eran las 6 de la mañana. Extrañado, vi la de mi teléfono, y era la misma hora, las 6 con 2 de la mañana. Me paré en una bomba de gasolina, y me senté en el maletero del carro. No podía asimilar cómo pasaron tantas horas, si eran las 10.30, cuando prendía el auto, y lo de la mujer pasó solo en minutos. Cómo pudieron pasar 7 horas, en un camino donde solo se dura 30 minutos, y por lo mucho en los retrasos, tuve 20 minutos. Me sentía como un loco, y por mucho que pensaba, no daba crédito a lo que pasó. De repente sonó mi teléfono, y era un amigo de aquel pueblo, muy histérico y llorando, me decía qué había pasado. Mi amigo me contaba, que salieron a las 4 de la mañana del pueblo, hacia el otro pueblo donde sería la fiesta. A mitad del camino, un muchacho ebrio se quiso lucir con unas personas, haciendo piruetas con la lancha. Se salió de control e impactó con otra lancha que llevaba 24 personas, a la cual la mayoría de ellos murieron, ya que los motores explotaron al impactar, haciendo que todos salieran volando por los aires. Me quedé frío, y no lo podía creer. Salí de inmediato al pueblo, y al llegar, la escena que vi, fue horrible. Ya los médicos y los policías, estaban levantando los cuerpos, pero uno de ellos me llamó la atención. Era una chica, que al verle el rostro, me dio un escalofrío, que hizo casi me desmayara, pues era aquella chica, que había salido de mi auto, en aquella montaña. Salí corriendo de allí, vomitando de los nervios, pues sabía que lo que me había pasado, en esa montaña, era esa chica, o el alma de ella, tal vez avisándome, o retrasándome, para no llegar al pueblo, y montarme en esa lancha, ya que una de las lanchas accidentadas, fue de las que alquilé, para el movimiento de un pueblo a otro. Diego despertó entre las tumbas, durante un aterrador instante, llegó a creer que estaba muerto, los panteones y las lápidas, los cercaban como un enjambre, y los epitafios, parecían hormigas danzantes, a la luz de la luna, la cabeza le dolía, y el malestar de su estómago, resultaba atroz, tal vez eso de estar muerto, era doloroso, pero luego recordó que estaba vivo, con una resaca que amenazaba, con volverse a un tormento, pero vivo, lo de la resaca era casi un alivio, si, ya recordaba que hacia allí, salvé la vida, pensó, se puso de pie, y observó a su alrededor, estaba en el centro mismo, del cementerio municipal, un amplio terreno, atestado de tumbas desiguales, lo que estas guardaban, sus putrefactos vientres, lo hizo estremecerse, estaba rodeado de filas y filas, de tumbas, con tortuosos pasillos, para moverse entre ellas, todo estaba silencioso, cuando oía de aquel trío de borrachos, que intentaba darle la paliza, de su vida, tras la tribulca, que se había armado en la cantina, el camposanto le había parecido, el lugar más acogedor del mundo, acogedor y seguro, había saltado la cerca, se perdió entre el laberinto, de panteones, y la borrachera, lo había hecho dormirse, como un bebé, sobre la dura superficie, de uno de aquellos sarcófagos, de restos mortales, ahora, el pensamiento de que había dormido, sobre una tumba, le causaba desasosiego, y desde luego, no le parecía, un lugar acogedor, al menos hay luna, se consoló, mirando el luminoso satélite, redondo que señoreaba en el cielo, venerada por su cortejo de nubes, me será más sencillo encontrar el camino, rodeándose los hombros con los brazos, bajo de un salto del panteón, sobre el que había dormido, y se echó a andar, pensó que debía ser de madrugada, porque el frío era vigoroso, el suelo era de gravilla, y césped, y sus pies hacían crujir la superficie, con cada paso, era el único ruido, en mil millas a la redota, al parecer de Diego, las tumbas, con sus cruces, lápidas y epitafios, eran modos testigos, de su andar cada vez más nervioso, en esos momentos, el camposanto parecía cualquier cosa, menos acogedor, a ratos, tenía impresión, de que algo lo vigilaba, en otras ocasiones, quería escuchar pasos, ocultos, tras el ruido de los suyos, pero cuando se detenía para escuchar, todo el maldito cementerio, permanecía en silencio, pero lo peor, eran los panteones, parecían observarle con sorna, como si supieran algo, que él ignoraba, algo que de pronto, lo haría caer, o quizá, se abrían con sutileza, y estudiado suspenso, para que sus muertos, salieran de sus tumbas, y dieran buena cuenta de él, desde luego, todo eran sandeces, imaginaciones de una mente aterrada, aterrada y atontada, por los restos de licor, y por aquel dolor pulsante, en las sienes, sin embargo, tenía la impresión, de que algo iba mal por allí, fue entonces cuando, ya con los nervios a flor de piel, tras dejar atrás, un panteón, especialmente grande, la vio, estaba sentada, en el borde de una tumba, las blancas piernas cruzadas, el rojo vestido, de amplias mangas, revoloteando con el viento, así como su cabellera negra, solo que, no había viento, lucía una sonrisa enigmática, que dejaba entrever, una hilera de pequeños, y blancos dientes, todo eso, Diego, lo vio en menos, de lo que tardó, en dar un paso, su pie trastabillo, y cayó de culo, en la gravilla, no te emociones tanto cariño, dijo la hermosa dama, cubriendo con el dorso, de una mano esbelta, y blanca, un asomo de sonrisa, su voz, era la voz, más encantadora, que Diego había escuchado, cantarina, y embriagante, no era la voz, de una mujer, Diego estaba aterrado, pero también, era la mujer, más hermosa, que en su vida, había visto, aún sentada, como estaba, se podía adivinar, que era alta, esbelta, de cintura estrecha, y caderas voluptuosas, con largas, y torneadas piernas, su rostro inmaculado, tenía el color, de la luna llena, y brillaba, como tal, sus labios, eran gruesos, y carnosos, seductores, Diego, estaba aterrado, todavía en el suelo, Diego, vio a la mujer, ponerse de pie, empezó a avanzar, hacia él, sonriente, se detuvo, junto a sus pies, y le tendió la mano, ofreciéndole ayuda, Diego se arrastró, hacia atrás, aterrado, no temas, dijo la hermosa dama, no eres humana, aceptó decir Diego, no, no lo soy, la mujer, ni se inmutó, pero no soy mala, déjame ayudarte, Diego se puso de pie, por sus propios medios, no es humana, el sobrecogedor pensamiento, reverberaba en su cabeza, sabía que la única opción, era echarse a correr, y salir de aquel maldito camposanto, antes, que ella lo cogiera, ven conmigo Diego, te llamas Diego, verdad, y encima, era uno de esos seres, que parecía saber todo, ven conmigo, repitió la mujer, solo quiero que pases, esta noche a mi lado, entre delicias y suspiros, y amor, se mordió el labio, de forma seductora, el cuello en forma de V, dejaba entrever, sus blancos y firmes senos, si de una mujer, se hubiera tratado, cualquier mujer, Diego no lo habría dudado, pero ella, no era una mujer, quien sabe lo que en realidad era, no, dijo Diego, ni siquiera sabía de dónde sacaba valor, para articular palabras, solo quiero irme a casa, y te irás, prometió la dama del camposanto, no te pido mucho, solo unas horas de tu tiempo, compláceme, y tu dicha será completa, todo lo decía, con una voz tan seductora, y convincente, que era difícil resistirse, pero Diego, ya había tomado una decisión, y no pensaba cambiarla, sin embargo, mujer o no, aquella era una criatura, realmente hermosa, que de mal lo podía ver en, sacudió la cabeza, con brío, para alejarse de tales sandeces, de su mente, Diego sin darse cuenta, la mujer se había acercado, a tan solo unos centímetros, su belleza era deslumbrante, alrededor, todo era silencio, incluso la luna, parecía haberse detenido a observar, solo sígueme, le susurro al oído, la mujer, le acarició la mejilla, con una mano, y lo besó con pasión, era un beso dulce, embriagante, sin el regusto amargo, de la cerveza, de su anterior borrachera, no había lengua bípeda, escurriéndose en su boca, ni los dientes de la mujer, se convirtieron en colmillos, para devorarlo, era tan solo un beso, de una mujer sola, desesperada, por un poco de amor, dispuesta a dejarse amar, pero Diego suponía, lo que a continuación vendría, una vez entregado a ella, no le dejaría ir, probablemente lo mataría después, o peor aún, se convertiría en algo parecido a ella, su vida no era la mejor del mundo, pero imaginaba, que cualquier cosa, era mejor abagar, en un cementerio, hasta el fin de los tiempos, se separó de la mujer, de un empellón, y se echó a correr, no vio como la mujer, empezaba a cambiar, curiosa y rechazada, en las manos salieron garras, y en la boca enorme, se afilaron dientes, su cuerpo se volvió, vibroso y inegudo, solo el vestido rojo, permaneció inmutable, saltó sobre los panteones, y salió al paso, del desdichado Diego, el cementerio entero, pareció cobrar vida, entusiasmado, ante lo que iba a ocurrir, una noche, chilló, su voz ya no era cantarina, era una voz surgida, del mismísimo averno, solo te pedí una noche, Diego no había gritado, durante toda la noche, hasta ese momento, mientras moría, comprendió, que se había equivocado, mejor le hubiera dado, lo que la mujer le pedía, pero ya era demasiado tarde, sus gritos, despertaron a los vecinos, algunos encendieron velas, por el alma de aquel, que se había negado, a darle lo que la dama, del camposanto quería, otros se volvieron a dormir, incólumes, no era culpa suya, que algún necio, penetrara, en aquel cementerio, sin saber, lo que había que hacer, lo que estos no sabían, es que Diego era foráneo, y en su vida, había escuchado, la historia, de la dama del camposanto, era una comunidad pequeña, por lo regular, en esos ranchitos, solo habitan, entre 60 a 100 familias, los terrenos suelen ser, mucho más grandes, que en las ciudades, esta historia, la vivió mi bisabuela, cuenta mi abuela, que en las noches, deambulan, los seres que hacen, tratos con el demonio, y que por lo regular, al que se le encuentra, mal parado por ahí, corre el riesgo, decaer fulminado, por un mal aire, recuerda que en ese entonces, no era tan vieja, tenía como 34 años, ya casada, y con varios hijos, entre ellos mi mamá, aún le vivía a su esposo, que ella decía, tenía una maña, muy fea cuando despertaba, despertaba, tosía en repetidas ocasiones, y despertaba a los niños, y por eso, cuando iba a hacer sus necesidades, no le hablaba, porque en ese tiempo, tenían que ir al monte, alejarse de la casa, y hacer lo propio, recuerda que despertó, con un dolor de estómago, y se levantó, se paseó un momento, por la pequeña casa, pensando que se le pasaría, pero por desgracia, se le agudizó el dolor, tenía que salir afuera, observó un momento a su esposo, y pensó en hablarle, pero después al recordar, lo que hacía al despertar, decidió mejor no hacerlo, los niños podrían despertar, decidida tomó su abrigo, caminó hacia la puerta, la abrió, y salió afuera, nos dijo que esa noche, era hermosa, había una luz muy bella, de la luna llena, y hacía frío, caminó un poquito más, de cinco metros de su casa, y decidió, que ahí era el lugar, ahí acunclillada, admiraba el lugar, una noche brillosa, la brisa suave y fría, que acariciaba sus mejillas, y hacía volar, sus largos cabellos, pensaba en lo lindo, que era todo, al terminar y levantarse, pudo mirar al frente, y notó que una persona, de ropas blancas, la observaba de lejos, el terreno de la casa, de mis abuelos, colindaba con la salida, del pueblo, y de ahí en adelante, solo había monte y árboles, un bosque denso, decía que en ese momento, no sintió miedo, y que al verla mejor, se dio cuenta, que era una mujer, ella le habló, buenas noches, quien eres, la mujer no le contestó, y mi abuela empezó, a caminar, sin más hacia ella, conforme ella avanzaba, la mujer se iba alejando, poco a poco, fue avanzando, y la mujer se iba alejando, decía mi abuela, que estaba como en un trance, en el cual de pronto, sintió despertar, observó donde estaba, y miró hacia atrás, y estaba más alejada, de su casa, en esos momentos, ella sintió, unos terribles escalofríos, y supo de inmediato, que la cosa, que estaba enfrente de ella, no era nada bueno, así que decidió, la retirada, pero también recordó, lo que su madre, le había dicho, alguna vez, cuando veas, algo que no es normal, o fuera de este mundo, no le des la espalda, jamás, porque eso vendrá por ti, y se llevará tu alma, y morirás, así que empezó, a dar pasos hacia atrás, uno tras otro, poco a poco, y con terror, observó, que esa mujer, también, se iba acercando, el valor, que tomó, jamás, supo, de dónde vino, pero se le vino, a la mente, el correr rápido, hacia la puerta, abrir y cerrar, inmediatamente, al llegar, pero sabía, que si hacía aquello, no le daría oportunidad, y la mataría, así que lentamente, fue caminando, de espaldas, hacia la puerta, aquella cosa, no paraba, aquella cosa, seguía acercándose, finalmente, llegó a la puerta, y con el mismo impulso, que iba, se abrió, y ya que estuvo dentro, tomó la puerta, y la cerró, dice mi abuela, que lo último, que miró al cerrar, fue a una mujer, con una sonrisa maligna, y con unos ojos, de lumbre, en ese momento, despertó su esposo, con su habitual despertar, sus toscos, tocidos, me alegraron, como nunca, ¿qué haces mujer? ay dios, viejo, salía a mis necesidades, y algo me espantó, allá afuera, era algo muy feo, deja voy a ver, qué es lo que pasa, no por favor, deja eso, era algo malo, lo sé, ay mujer, te he dicho, que me hables, cuando sea muy tarde, donde te pasa algo, y ni cuenta me doy, anda, vente a acostar, mañana echaremos, agua bendita, mi abuela dice, que volvió a ver, a esa mujer, varias veces más, pero nunca hizo, contacto con ella, después desapareció, y nunca volvió a verla, y nunca volvió a verla. no borracho, no borracho como otras tantas veces, sino borracho de veras, en otras ocasiones, al llegar a la encrucijada, habría sabido elegir, el camino correcto, en esa ocasión, eligió el camino fantasma, como todo mundo le llamaba, un camino que bordeaba, el exterior del cementerio, colindando con las tierras de nadie, en ese camino, la gente solo pasaba de día, nunca tras la puesta del sol, solo pasaba de día, sencillamente, allí había fantasmas, y cosas peores, en su fuero interior, había tomado el camino correcto, de la misma manera, que imaginaba caminar, derecho cuando en realidad, iba en zig zag, era la una de la mañana, y la luna era una rendija, en el manto negro del cielo, la oscuridad que le rodeaba, debió haber sido indicio, de que se había equivocado, de sendero, pues el otro estaba iluminado, por farolas, si la oscuridad, no era suficiente evidencia, tendría que haberla sido, las risas, que de donde en donde, se escuchaban, y las sombras, que se escurrían, por el rabillo del ojo, de haberse percatado, de su error, en esos momentos, cuando todavía, no se internaba demasiado, en el camino fantasma, puede que todavía, hubiese tenido tiempo, de dar vuelta, y enmendar su error, estaba muy pasado, de copas, así, que no se dio cuenta, el cementerio, que pertenecía, a una pequeña aldea, solo estaba acercado, con postes rústicos, y alambres de púas, algunos de los postes, estaban podridos, y solo los detenía, el alambre oxidado, en esa noche, casi negra, no se miraban, los postes, tampoco el alambre, Juan no lo vio, pero trotando, entre dos panteones, una pequeña figura, negra, cruzó bajo el alambre, y lo acompañó, en su andar, se percató, de la presencia, de la pequeña criatura, momentos después, le pareció, que era un perrito, no más grande, que un gato, un cachorro, y era negro, como el ébano, miró al frente, para asegurarse, que se llene el camino, y al bajar la vista, el pequeño perrito, ya no era un perrito, sino una pequeña avestruz, según su interpretación, del tamaño de un pavo, estaba ebrio, así que rió, como si el cambio del animal, fuera muy gracioso, tendría que haberse dado cuenta, que no era natural, ningún canino, se convierte en ave, en un abrir y cerrar de ojos, a menos que lo estés imaginando, que muy probablemente, era lo que pasaba, por la mente embotada de Juan, sino por el pequeño Truján, debió percatarse, de lo aterrador de la situación, por los gritos, que llegaban a sus oídos, o por las risas burlonas, o por las figuras horrendas, que de cuando en cuando, se cruzaban en su camino, en un tramo más adelante, ya no tuvo que bajar la vista, para ver a su acompañante, este le llegaba a la cintura, y no era un avestruz, sino una especie de gorila, de rostro horrendo, que caminaba balanceándose, en sus grandes brazos, quizá fue el feo rostro del simio, o el balanceo de su cuerpo, para avanzar un trecho, o quizá el efecto del alcohol, empezaba a esfumarse, lo cierto es que no fue hasta ese momento, que Juan se percató, de donde estaba, el miedo se abalanzó sobre él, como un gélido a luz, recordó con horrenda nitidez, el momento en que cogió, el camino equivocado, las risas burlonas, y los gritos penetraron en sus oídos, y en su mente una horrible cacofonía, a la vez que el simio rugía, de forma horrible, mientras se golpeaba el pecho, miró en ambas direcciones del camino, tratando de decidir, cuál le llevaba a la salida más cercana, pero todo estaba oscuro, y era imposible saberlo, sintió una varada de aire, con olor a azufre en el rostro, volvió el rostro demudado por el terror, y se encontró con que no era aire, sino el aliento de una bestia semi-humana, con rostro de toro, que resollaba humo por las narices, hasta pudo ver sus cuernos curvos, de color marfil, dios, si me sacas de esta, juro no volver a tomar, suplicó antes de que la bestia, le mordiera el cuello de la camisa, y empezar a arrastrarlo hacia el cementerio, empezó a gritar, con gritos inhumanos, que despertaron a los vecinos más cercanos, y hasta otros no tan cercanos, todos se santiguaron, a la vez que apretaban en las manos, sus amuletos religiosos, agitó las manos en gesto desesperado, que fueron gestos fútiles, de todas direcciones le llegaban risas burlonas, y voces que se mofaban de su estupidez, mientras todavía era arrastrado, a su alrededor se formó, un corro de pesadillescas criaturas, que continuaron con las risas y la burla, poco después, sus gritos cesaron, y la gente que lo escuchó, intentó conciliar el sueño, pocos lo lograron de inmediato, otros tardaron una o dos horas, y algunos pocos, no lograron dormir, todos sabían que los gritos significaban, que algún otro incauto, había sido víctima del camino fantasma, lamentablemente, no era el primero, y era de esperar, que no sería el último. No quería salir ese día, algo me decía que no era buena idea, pero mis amigos me convencieron, y accedí, una lunada en el río y de noche, como que no me atraía mucho, pero mencionaron que iría mi amor platónico, y no tuve más remedio que aceptar. Me da risa, porque nos quedamos de ver en una tienda, antes de llegar al río. Yo iba con unos amigos, y la chava que me gustaba, venía en otro auto, así que estaba esperando que llegara. No demoraron mucho, les pregunté por ella, y me dijeron que venía atrás con Mario. Sentí un nudo en la garganta, ya que ese chavo, no estaba en los planes, y aparte, era mi rival en el amor de Minerva. El caso es, que compramos lo que necesitamos, y ellos no llegaron. Sentí un vacío en la boca del estómago, de lo enojado y celoso, y un sinfín de emociones. Así que pensé en regresar a casa, pero estaba muy lejos, y no había taxis ni camiones por ahí. Así que ni modo, seguí el viaje al dichoso río. Ni cuenta me di cuando llegamos. Me tuvieron que hablar, para despejarme de mis pensamientos. Así que de mala gana, bajé del carro, cuando tomé en cuenta, que había un auto más en la fogata, música, y Minerva al lado de Mario, ya sentados con tres más. Carajo, me llevaba la tristeza. Todo salió muy mal. Me reía a mis adentros, y creo que muchos de mis compañeros, se compadecían de mí, y yo ni para regresarme. ¿Cómo? Dejé mi auto en casa, por hacerle caso a mis amigos. Estaba muy retirado, y no había ni un alma a 20 kilómetros de ahí. Así que respiré hondo, y me resigné a seguir con esa maldita lunada. Sentados todos alrededor de la fogata, platicaban cosas que a mí ni me importaban. Solo prestaba atención de lo que hacía Minerva y Mario. Solo me quedaba resignarme a que pasara un milagro, pero él estaba muy a gusto. Lo peor pasó cuando vi que la abrazaba, y después la besó. Se me terminó la paciencia, y me levanté de ahí, muy contrariado. Sé que no éramos nada, pero ya habíamos quedado, que trataríamos de llegar a algo, y pues ver ese beso, me destrozó. Tomé otra cerveza, y caminé hacia el río. Un amigo llamado Raúl me alcanzó y me dijo, que me tranquilizara, que todos se dieron cuenta de lo que sucedía, y que estaban de mi lado. Yo solo lo miré y le dije, No te preocupes, ya pasará. Además, no era mi novia, y ella aceptó a quien creyó que era mejor. Estaré bien, Raúl. Solo quiero estar solo. Bueno, dijo Raúl, no te demores, dicen que en este muelle espantan. Ok. Ok, Raúl, le dije. Y se regresó con el grupo. Yo caminé hacia el muellecito, donde amarraban los botes de los pescadores. Aunque no vi ni uno, caminé por todo lo largo del muelle, hasta la orilla donde terminaba, y ahí me senté. Tomé un trago de mi cerveza, y encendí un cigarrillo. Unas lágrimas se desprendieron de mis ojos, y sentí el consuelo de llorar. La verdad ya me había encariñado con mi nerva. Al estar concentrado en mis pensamientos, no sentí los pasos que habían caminado hasta ahí, ni sentí la presencia de una persona detrás de mí, hasta que habló y me preguntó. Hola, linda noche, ¿te encuentras bien? Soy Catalina. Yo brinqué del susto, y de un brinco me incorporé y la enfrenté. Le dije, Linda noche, estoy bien, gracias. Solo estaba pensando y disfrutando del aire. Mucho gusto, soy Edgar. Le contesté. Al tomarla de la mano, la sentí muy fría, y es que ya estaba haciendo frío. Eran las tres de la mañana, y sí, estaba fresco. Un aire frío constante nos hacía estremecer, así que no lo pensé. Me quité la chaqueta y se la di. Tómala, por favor, hace frío, le dije. Ella solo me dijo gracias, y me siguió haciendo preguntas. Yo solo la observaba con atención, no la había visto antes. ¿Sería que viniera con Mario? Me preguntaba en mis adentros. Era muy hermosa. Ella era de piel blanca, y sus ojos verdes. Muy alta, ya que yo medía 1'90, y ella estaba ligeramente más bajita a mi altura, ya que estaba enfrente de mí. Su cabello rubio largo, y su perfume divino. Definitivamente, no la había visto antes. Olvidé por completo a Minerva. No me di cuenta cuando ya estábamos sentados, y yo acostado en su regazo, besándonos, y de verdad diciéndonos cosas lindas de amor. Me había enamorado como un loco de aquella mujer, que solo la había visto una sola vez, y que bastó para enamorarme tan perdidamente. Por favor, si eres un sueño, no me vayas a despertar, no me vayas a dejar. Quiero estar contigo siempre. Te amo, le dije. Ella solo me miraba y sonreía, y me besaba. Yo estaba tan feliz, no recordaba otro momento, donde hubiera sido tan feliz. Ella me dijo, créeme que también desearía quedarme a tu lado. Nadie más me ha besado desde hace mucho tiempo. Me has hecho muy feliz, y siempre te recordaré, aunque ya no te vuelva a ver nunca más. Me has dado la libertad, me has amado en una sola noche, y ahora me podré ir. Te estaré esperando. Recuérdame, soy Catalina. Me despertaron. Ya me había dormido en el muelle. Vi el reloj, seis de la mañana. Caray, le dije a Raúl, ¿no viste a Catalina? Catalina, contestó Raúl, no sé quién sea esa chava. Yo me quedé callado, y ya más orientado. Le platiqué lo que viví esa noche, y ahí me dijo, no hombre Edgar, si yo te vine a ver como a las cuatro, y ya estabas dormido, así que te dejé dormir. Nada más te puse esa cobijita, porque hacía frío, pero estaba solo. No pude explicar, ni saber si fue un sueño o realidad lo que viví esa noche. Nos retiramos a nuestras casas. En esa noche había sacado a Minerva de mi corazón, pero se metió Catalina con más fuerza, así que regresé a la semana pero de día, a investigar qué había sucedido. Unos pescadores me contaron de una Catalina, que murió ahogada en el muelle. Al tratar de brincar hacia el agua, se había golpeado la cabeza, y no se dieron cuenta y falleció. Decían que era muy hermosa, y de ojos verdes. No era de aquí, venía de vacaciones con su familia, y pues aquí terminó su vida. Decían que se les aparecía a los hombres, y ellos subían de miedo, pues los abrazaba y los quería besar. Después fui a sentarme al muelle, y despedirme de ella. Dejé un ramo de rosas y me retiré, con la esperanza de volver a verla, donde me prometió esperarme. Tomé una ducha, 10.30 de la noche, aún tenía tiempo para ver una película, y disfrutarla solo. Ya tenía dos años que vivía así, creo que es mejor. No tienes que darle a parecer nada de tu vida a nadie. Nadie te molesta. Es algo hermoso la soledad. Bueno, eso pensaba, hasta esa noche que pasó algo, que hizo que cambiara mi manera de ver, y hacer las cosas. Tenía mi novia, pero teníamos dos meses que habíamos terminado, y la verdad, al principio si la eché de menos, pero después noté, que no me hacía falta para nada. En la calle encuentras de todo, y creí que también el amor, era algo que no servía, más que para lastimar y estorbar. Así que no me preocupé más por ese tema. Esa noche, tenía muchas ganas de estar solo. Disfrutaba mi soledad, sentía algo de placer sentirme así. Solo que hay cosas, que no salen como siempre tú las quieres. Vivo en unos apartamentos pequeños, ya que no tengo muchas cosas, solo tengo lo necesario. Mi cuarto, baño, sala y cocina, así que hay veces que escucho, las peleas de los vecinos. Tuve la suerte, de tener un vecino, borracho y problemático. En ocasiones me ha tocado ver, como maltrata a su mujer, y carajo, me dan ganas de darle su merecido. Pero la mujer no hace nada, por defenderse, solo baja la cabeza, y entra al cuarto donde viven. Tiene una niña de tres años, al parecer con síndrome. Es la que me conmueve. No entiendo cómo puede haber padres así. Me da mucha pena esa familia. Lo digo por ellas, a él lo tengo en la mira. Un día de estos, se acordará de mí. Trato de no meterme en problemas, porque sé que quitan, mucho tiempo, dinero y esfuerzo. Pero también no puedo dejar que este cabrón, siga haciendo de las suyas. Esa noche fue especial. Escuché que tocaron a la puerta y hablaron. Miré el reloj, y ya eran las doce de la noche. Me levanté de mi sillón, puse en stop la película, y fui a ver quién era. Miré por el pistillo, y observé que era la vecina, y en sus brazos traía a su niña. Con desconfianza, medio abrí la puerta, y le hablé. Hola vecina, buenas noches. ¿Qué pasa? ¿Le puedo ayudar en algo? Traía el pelo suelto, y caí en frente de su cara, así que me dejaba poco que ver. Pero con lo que vi, fue suficiente. Tenía el rostro inflamado por golpes, y su mejilla llena de lágrimas. La nena también lloraba, pero las dos en silencio. Me apresuré a abrir la puerta, y decirles que pasaran a mi casa. Por favor, pase vecina, pase por favor. Ella solo caminó hacia adentro, su figura se veía desgastada, era delgada, sus ropas estaban en muy malas condiciones. La niña me miraba con una mirada, llena de miedo. Sus ojitos parecían, querer salir de sus cuencas. En sus suspiros y lamentos pequeños, las dos se abrazaban. La señora le decía, que todo estaría bien, que ya no las golpearía más, que ya descansarían de él. Yo solo guardé silencio, y me senté frente a ellas y les hablé. Señora, no sé su nombre. Ella me miró, y me impactó verla directo a los ojos. Sus lágrimas rodaban sin parar. Su cara estaba completamente hinchada. Sus ojos estaban inyectados de sangre, sus labios partidos y amoratados. Estaba hecha una desgracia. De verdad, me partió el corazón, que no pude evitar llorar. Y más cuando miré a la nena, también tenía golpes en su cara. Su carita no se veía muy bien, más bien morada. Ella contestó, me llamo Zulema, y mi niña es Estela. Con lágrimas en mis ojos, le dije que me daba gusto conocerla, aunque no fuera en buen momento. Luego platicamos, para que lo metieran a la cárcel, por abusar así de las dos. Que yo era testigo de todo, que la ayudaría mientras encontrara un lugar, o irse con sus familiares, pero que ya no se dejara más abusar así. Ella solo me miraba y sonreía, y besaba a su hija, que se fue quedando dormida. Me dijo algo así. Él ya no podrá hacernos daño. Sé que has tenido ganas de interceder por nosotras, pero él es muy peligroso y podría dañarte. Fue mejor que no te metieras. Solo deseaba pasar la noche, en un hogar donde hubiera paz y mucho amor. Y aquí siento que lo hay. Aunque no tengas familia, sé que serás un buen hombre, y gran padre de familia. Gracias de todo corazón. ¿Me podrías dejar dormir? Quiero descansar. Ok. Claro. Contesté. Mira, ve a mi cuarto, y ahí acuéstate con tu niña Estela. Cargó a la niña, y se fue despacio al cuarto. Antes de cerrarme, miró y me dijo, Dios te bendiga y te ayude en todo esta noche. Sé fuerte. Él estará de tu lado. Solo levanté mi brazo, y le dije descansa. Cerró la puerta, y yo me quedé solo en la salita, pensando que mañana, le haría pagar todo lo que les hizo a esos seres inofensivos. Ya eran las 3.30 de la mañana, sin sentir, se fue la noche. Me estaba acomodando, cuando unos golpes muy fuertes en mi puerta, me hicieron levantarme. Corría a la cocina, por mi bat de béisbol, y me acerqué a la puerta. ¿Quién eres y qué deseas? ¿Por qué molestas a esta hora de la madrugada? Fuera una voz muy grave me contestó. Abre la puerta. Sé que mi familia está ahí. Si no quieres que te pase algo malo, abre y entrégamelas. Deja de molestar. Aquí no hay nadie, salvo yo y mi bat. ¿Qué está esperando para darte una buena paliza, cabrón? Lárgate, porque no respondo. Me voy a cobrar cada golpe que les has dado a tu familia. Eres un hombre sin alma. Carcajeó el maldito borracho. Qué bueno que sabes que no tengo alma. Ella te lo dijo. ¿Qué más te dijo? No te comentó que soy un demonio y que te haré pedazos por metiche. Abre y entrégamelas y no te pasará nada. De lo contrario, la pasarás muy mal. Abre. Estás mal de la cabeza. Contesté. Yo no entrego a mis amigos. Primero tienes que pasar por encima de mí y será algo difícil. Así que entra y veremos qué clase de demonio eres. Eres un borracho. Luego escuché un golpe muy fuerte en la puerta y salió hecha pedazos del golpe que le dio ese maldito borracho. No puede tener tanta fuerza. Pensé al verme tirado en el piso. Me levanté como resorte y vi entrar a ese borracho. Tenía una facha horrible. Sus ojos estaban blancos como si estuviera poseído. Su boca echaba espuma y hablaba cosas que no entendía como en latín y voces irreales. Entendí que estaba mal ese tipo que debía ser más inteligente. Con rapidez me alejé de la puerta de mi cuarto y lo hice caminar hacia la salida del departamento. Los primeros batazos fueron fulminantes. Nadie podría aguantar esa clase de golpe y en la mera cabeza menos. Pero pareciera que le di con algodones. Me tomó de la camisa y me aventó hacia la mesita donde tengo mis santos y mi biblia. Cuando sentí que no podría continuar con esa pelea abrí mi biblia y la dejé abierta en la mesa. Increíblemente al borracho lo sentí más concentrado en la biblia que en mí. Lo golpeé hasta que no pude más hasta haberlo tirado en medio de la sala. Dije gracias Dios mío y salí corriendo a la esquina donde había un súper abierto las 24 horas. Pedí la ayuda y le hablaron a la patrulla. Luego recordé que dejé sola a Zulema y a Estela y regresé a la casa y entré y no estaba el borracho. Dios mío se metió al cuarto. Fui al cuarto y sorpresa no había nadie. El corazón me latía tan rápido ¿a dónde se las llevaría? Ya sé a su casa caminé rápido a la salida cuando ya unos policías estaban llegando a los departamentos. Aquí oficiales por favor a grandes rasgos les platiqué lo que había sucedido y decidieron entrar al departamento de Zulema tal vez estén ahí. Cuando abrieron una pestilencia nos recibió y entramos y prendimos las luces. Hoy más que nada agradezco a Dios por haber estado conmigo esa noche. El borracho estaba muerto. él mismo se había privado de la vida. Zulema y Estela con terror vi que estaban acostadas en su cama. Al parecer este hombre las privó de la vida y pasó varias noches con ellas hasta que no pudo más y se dio fin. Tenían tres días de muertos y aún no se habían dado cuenta. Zulema me había buscado después de muerta para pedirme ayuda. Me dio una gran lección. La familia es lo más importante y estar solo no es buena señal. Dios las tenga con él. esta historia me la contó un antiguo profesor que a su vez le fue contada por su abuelo. Como supondrán se trata de una historia antigua. El abuelo de mi antiguo profesor aseguraba que era una historia verídica. Yo no sé decirlo ustedes dirán. Humberto Arroyo era un hombre de mediana edad solitario amargado y asqueado de la vida. Quizá por ello la vida le jugaría tan mala pasada. Así era como mi antiguo profesor iniciaba esta historia. Antes de iniciar la clase o después de terminarla empezaba con el relato. Humberto Arroyo vivió y creció en la ciudad pero nunca se sintió muy a gusto en ella. De manera que un día decidió mudarse a un pueblo los habitantes de San José lo vieron llegar muy temprano al poblado cuando el sol apenas despuntaba al alba. Se movilizaba en una carreta que traqueaba a cada giro de las ruedas. La mula que tiraba de su carreta era colorada flaca y tenía lacrín como pelambre de donde sacó la carreta y la mula es algo que ni mi antiguo profesor ni su abuelo pudieron esclarecer. Humberto ante el frío matinal se resguardaba con un poncho viejo y raído por la boca expulsaba a Bao mientras que con un pequeño látigo animaba a la pobre mula a caminar más rápido la gente de San José los saludó amigablemente mas no recibieron más que un silencio osco Humberto Arroyo no era de aquellos que levantara el brazo por algo que no valiera la pena y por saludar a gente desconocida no valía la pena abrir la boca o alzar el brazo menos con aquel frío silencioso con el único ruido del traqueteo de la carreta se dirigió sobre el húmedo camino de barro hasta la casa del alcalde Humberto Arroyo había ido a San José para quedarse consultó con el alcalde mientras se tomaba un buen vaso de ponche las propiedades en venta y compró la más barata pues también era muy tacaño no le sorprendió que la casa estuviera sobre una ondulante colina a casi medio kilómetro del pueblo después de todo no podía aspirar a más por tan bajo precio se dirigió con su carreta hacia su nueva casa y se instaló allí en medio de la nada y de un silencio sepulcral humberto arroyo vivió casi un año en san jose casi no salía de su nueva vivienda su tiempo lo dedicaba a leer una antigua colección de relatos que había traído consigo desde la ciudad a sembrar y cultivar unas cuantas hortalizas y flores y a gruñir a los niños que se atrevían a acercarse a su propiedad durante ese tiempo en san jose apenas si llegaron a conocer una capa del solitario humberto arroyo supieron que venía de la ciudad que era osco gruñón solitario y tacaño no le gustaba cultivar amistad de nadie excepto quizá la del alcalde aunque no se está seguro de esto último solo se supone porque fue el alcalde la última persona con la que humberto habló nunca se supo si humberto tenía familia ya que nunca lo visitó alguien que pudiera considerarse como tal ni él contó a nadie que tuviera de manera que muchos supusieron que no la tenía y con el paso del tiempo incluso llegaron a decir que humberto arroyo era un espíritu vagabundo un alma en pena particularmente creo que humberto arroyo era solo un hombre solitario e incomprendido era una noche de diciembre cuando aquel extraño suceso empezó a cernirse sobre humberto arroyo recostado en una banca de madera a la luz de una vela releía uno de sus libros favoritos el reloj de pared señalaba las doce de la medianoche lo que menos esperaba humberto en ese momento era que alguien llamara a la puerta pero así fue humberto que no creía ni por asomo en fantasmas se levantó gruñendo dejando en la mesita el libro y abrió la puerta pensando únicamente en lo que le diría aquel insensato por molestarlo a esas horas de la noche una hermosa niña vestida de blanco purísimo estaba de pie en el umbral era una pequeña de cabello liso y pelirrojo su rostro era ovalado suave y perfecto y sus ojos sus ojos eran tan oscuros y bellos pero rebosaban angustia y tristeza a partes iguales era la imagen de una niña que cargaba con una gran pena Humberto que había abierto la puerta con un montón de diatribas en la punta de la lengua las contuvo y en su lugar preguntó se te ofrece algo pequeña o te has perdido me puede regalar un vaso de agua dijo la niña y su voz era dulce impregnada de dolor y melancolía era la voz más triste y dulce que Humberto había escuchado en su vida en cualquier otra ocasión o a cualquier otra persona le habría cerrado la puerta de un porrazo pero no a aquella niña de blanco por supuesto que si mi amor respondió Humberto conmovido hasta la médula de la tinaja de barro llenó un vaso de agua y se lo tendió a la niña esta lo cogió dio media vuelta y se alejó para que quieres el agua preguntó Humberto Arroyo al ver que la niña se alejaba llevándose consigo el vaso es para mi padre contestó la pequeña y se perdió en la oscuridad Humberto Arroyo lamentó perder un vaso pero no le dio más vueltas al asunto el siguiente día todo transcurrió con normalidad sin embargo Humberto no pudo conciliar tranquilidad la niña de blanco y de ojos tristes no salía de su mente por la noche Humberto casi había logrado sacar de su mente a la pequeña vestida de blanco acostumbrado como estaba acostarse tarde se quedó leyendo nuevamente hasta la medianoche justo a esa hora volvieron a llamar a la puerta el corazón de Humberto dio un vuelco con el corazón en un puño fue a abrir la niña de blanco estaba justo como la noche anterior disculpe podría regalarme un vaso de agua estupefacto demudado Humberto le dio un vaso con agua la niña tomó el vaso y se marchó hasta perderse en oscuridad lo más curioso era que la niña parecía desaparecer en un segundo hasta ese momento Humberto no creía en fantasmas sin embargo la duda empezó a atenazarle las entrañas el siguiente día Humberto lo pasó muy intranquilo no pudo leer porque no podía dejar de pensar en la niña de blanco no logró podar sus flores porque las manos le temblaban ni tampoco podía dormir porque la niña con su vestido blanquísimo y sus ojos cual dos estanques repletos de tristeza se le aparecía nada más cerrar los ojos esa noche intentó dormirse temprano pero no lo consiguió a la medianoche volvieron a llamar a la puerta echó un manojo de nervios Humberto abrió la puerta la niña de blanco estaba nuevamente de pie ante el umbral me regalo un vaso de agua pidió nuevamente Humberto tembloroso y sudoroso le dio el vaso de agua la niña se dio media vuelta y empezó a alejarse esta vez para qué quieres el agua logró articular Humberto antes de que la niña desapareciera es para mi padre respondió la pequeña quien esta vez desapareció en la nada después de responder las rodillas de Humberto se doblaron y por un momento creyó que iba a desmayarse pero se repuso se arrastró hasta su cama se echó las sábanas encima se hizo un ovillo y se quedó allí hasta que amaneció por la mañana fue a visitar al al alcalde el alcalde siempre mantenía una botella de whisky del bueno y creyó que era eso lo que necesitaba tras los dos primeros tragos de whisky junto al alcalde preguntó a este sobre los antiguos dueños de la casita que había comprado era un pérfido dijo el alcalde la peor persona que alguna vez haya pisado la tierra privó de la vida su esposa y abusó de dos criaturas y quien sabe cuantas atrocidades más y hubiera cometido muchas más si no se le hubiera puesto un alto así que lo arrestaron de ninguna manera lo cogimos entre todos y lo quemamos vivo en el centro del pueblo era lo menos que merecía ya veo comentó Humberto apurando su tercer vaso de whisky tenía hijos solo una niña se llamaba Brenda la voz del alcalde se apesadumbró cuando mencionó a la niña era una niña encantadora tenía 10 años era pelirroja y tenía unos ojos oscuros preciosos Brenda era lo único bueno que tenía ese desgraciado Brenda adoraba a su padre porque no me lo pregunte es algo que nunca comprendí cuando lo quemamos Brenda estaba en mi casa de alguna manera se enteró de lo que hacíamos saltó por la ventana y llegó hasta donde su padre ardía en llamas aún se me encoge el corazón al recordar los gritos de Brenda pidiendo agua para apagar las llamas el alcalde cayó y le siguió un largo silencio qué pasó con la niña preguntó Humberto apurándose ya otro vaso de whisky murió fue la respuesta del alcalde murió diez días después del padre murió de tristeza la enterramos un día después con su vestido favorito un vestido blanco precisamente hoy cumple veinte años de muerta cuando Humberto Arroyo regresó a su casa ya iba medio borracho la misma borrachera lo hizo tenderse en la cama y quedarse dormido de inmediato cuando despertó ya era bien entrada la noche y un dolor de cabeza agudo le golpeaba el reloj de pared señalaba cuarto para las doce un temor sobrecogedor embargó su ser deseando haberse quedado dormido hasta amanecer fueron quince minutos de angustia y temor ya convencido de que quien lo visitaba a medianoche era el fantasma de Brenda esperó la medianoche sentado en la cama temeroso de lo que iba a pasar con cada minuto que pasaba el corazón se le aceleraba y creía oír dos pequeños piezas cercándose a su puerta el reloj le dio la medianoche justo cuando el primer golpe repiqueteó en la puerta fueron tres golpes suaves dados con los nudillos o así lo percibió Humberto sin embargo su corazón los acogió como sendos mazazos que hicieron temblar su alma y que sacaron un sudor frío a través de sus poros lentamente abrió la puerta en ningún momento pensó que lo mejor sería quedarse donde estaba e ignorar la llamada la niña de blanco y ojos tristes estaba nuevamente ante su puerta señor me regala un vaso de agua solicitó la niña Humberto le dio el vaso con agua sin embargo quería comprobar si aquella niña de verdad era Brenda ya me has dicho que quieres el agua para tu padre empezó haciendo acopio de toda su fuerza de voluntad y coraje pero para qué la quieres exactamente para mi padre es que se está quemando dicho esto la niña se alejó en su mano el vaso con agua a lo lejos una sombra borrosa ardía en llamas el siguiente día que eran vísperas de navidad Humberto Arroyo ya no estaba en su casa y en San José no se le volvió a ver nunca más muchos dijeron que había agarrado su carreta y su mula y se habían marchado del pueblo otros especialmente después de que esta historia empezara a circular aseguraron que el padre de la niña de blanco se lo llevó consigo incluida la carreta y la mula en fin no se sabe exactamente qué sucedió con Humberto Arroyo no obstante aquellos que creen que el padre de la niña de blanco se lo llevó aseguran que la noche antes de las vísperas de navidad a la medianoche se le puede ver vagando por el pueblo en su renqueante carreta tirada por su vieja mula acompañado de una figura oscura envuelta en llamas y una niña vestida de blanco la historia que a continuación les cuento fue real y le sucedió a mi abuelo soy de zaguayo michoacán méxico y este pueblo tiene muchas historias y leyendas paranormales hace muchos años en un fin de semana después de haber terminado sus labores mi abuelo y tres de sus amigos decidieron ir a tomarse unos tragos para relajarse y distraerse un rato ya que su trabajo era algo pesado así que se fueron a una cantina estaba situada meramente a espaldas del panteón municipal al cabo de unas horas y varias copas decidieron retirarse porque ya era muy noche y andaban un poco tomados pero a uno de ellos en su intento por jugarles una broma y tratando de probar si eran miedosos o no les dijo oigan muchachos que les parece si cruzamos por el panteón digo si se sienten muy hombres y no les da miedo pasar por ahí así ahorramos camino y llegamos más pronto en esos tiempos el panteón estaba entre unos baldíos y aún no tenía bardas altas solo unas rejas viejas era fácil brincar a su interior los demás envalentonados incluido mi abuelo no lo dudaron mucho y aceptaron aquel reto diciendo si vamos quien dijo miedo se adentraron por el cementerio y al caminar por el pasillo principal del panteón cuando iban por un lugar donde había sido ejecutado san joselito sánchez del río dicen que escucharon un llanto de dolor muy lastimero de entre las tumbas mi abuelo muy enojado les gritó cabrones si es alguno de ustedes con sus bromas les voy a meter una golpiza saliendo de aquí pero ninguno de los cuatro estaba haciendo eso porque todos iban juntos y los lamentos salían de entre las tumbas que estaban a los lados entonces apresuraron el paso por los lamentos que les habían causado unos terribles escalofríos y al saltar la reja del panteón decía mi abuelo que de uno de los oscuros baldíos salieron dos grandes perros negros se les veía con una cara como si tuviese mucho odio sus babeantes colmillos era algo muy espeluznante y sus ojos eran rojos como de lumbre de esos ojos parecía salir fuego y emanaban un olor nauseabundo como azufre y apodrido el clásico olor a muerte era algo verdaderamente aterrador tanto que la borrachera se les bajó del susto entonces salieron rápido de ahí creyendo que así se liberarían del maligno pero aquellos perros se fueron tras ellos era muy raro ya que parecía que esos canes se movían muy lento pero por más rápido que mi abuelo y sus amigos corrían no podían alejarse de esos perros endemoniados cuando habían corrido algunas cuadras los entes convertidos en animales aún los perseguían con sus ojos brillantes que los hacían más tenebrosos mi abuelo y sus amigos les dieron la espalda y siguieron su agitada huida al llegar al cruce del boulevard principal voltearon hacia atrás y se asustaron aún más porque ya no eran sólo dos perros ahora había dos más junto a los que venían persiguiéndolos se dieron la vuelta y corrieron más a prisa la carretera estaba sola y al ver a los perros tras ellos les hacían sentir un pavor indescriptible decía mi abuelo que nunca en su vida había corrido tan rápido tan rápido como aquel día mi abuela lo estaba esperando porque ya era muy noche y de él ni sus luces al asomarse por la ventana lo vio corriendo despavorido notando que algo malo lo perseguía y rápido le abrió cuando entró y al cerrar la puerta escucharon un golpe muy fuerte contra la puerta como si algo hubiese chocado contra ella pero nadie quiso asomarse para ver que había sido ese extraño golpe entonces aún más aterrados oyeron una voz muy macabra que provenía de afuera diciendo luis abre la puerta no te va a pasar nada mis abuelos con mucho miedo empezaron a rezar y a rezar pero la voz no se callaba y seguía repitiendo lo mismo mi abuelo dominando un poco de aquel miedo insoportable le aventó un rosario que tenía en la mano por una rendija cabía en la puerta dicen mis abuelos que en eso se escuchó un grito tan horripilante y fuerte muy ensordecedor y de un momento a otro todo quedó en silencio total entonces aún con mucho miedo lentamente abrieron la puerta y vieron que el rosario estaba roto y como si lo hubieran quemado al día siguiente fue con los otros amigos y a uno de ellos le había pasado lo mismo que mi abuelo desde entonces ninguno de los cuatro quisieron regresar a esa cantina y menos cruzar por ese cementerio de escalofríos todo empezó cuando nos cambiamos de casa acá en michoacán estábamos en medio de dos casas que antes eran un solo terreno la vecina de al lado empezó a sentir la presencia de alguien escuchaba pasos ruidos hasta que bendijo su casa y aparentemente terminó el problema pero después la otra vecina empezó a experimentar lo mismo pero ya eran cosas más fuertes porque a ella si le fue mal dice que un día al estar viendo televisión sintió una mano fría y cadavérica que le volteó la cara con una tremenda cachetada ella quedó aún más helada llegó a mi casa muy asustada llorando a contarnos lo que le había pasado hasta que la tranquilizamos en una ocasión nos dijo que cierto día entró a su cuarto y vio un ataúd en medio de sus camas como si estuviesen velando a alguien no pudo aguantar la impresión y también salió corriendo aterrada llorando como la primera vez nosotros fuimos a su cuarto para ver que no había ningún ataúd pero si se sentía que había algo raro porque al entrar mi cuerpo se estremeció por un helado aire después de eso ya no se quedaba sola en su casa hasta que también le hizo un desalojo y la bendijo entonces lo que habitaba en ella se pasó a la mía empezamos a escuchar pasos voces risas y muchos ruidos a veces sentía que me tocaban por detrás pero al voltear no veía nada en un principio no me daba miedo solo se me hacía muy extraño incluso llegué a escuchar que susurraba mi nombre y eso si me erizaba la piel cierto día que estaba sola en la casa arreglando uno de los cuartos tenía la televisión encendida eran de los televisores de blanco y negro de esos que para prenderla lo hacíamos con un botón que se giraba y de ahí mismo se subía el volumen cuando fui para apagarla ya estaba apagada me fijé que estuviera conectada y si lo estaba le giré para encenderla y si estaba completamente apagado el botón voltea a los lados no miré a nadie pero le agradecía a quien me hizo el favor de apagarla haciéndome la valiente después me sucedió lo mismo que a mi vecina miré un ataúd en mi cuarto ese día si sentí escalofríos porque también vi a una persona de espaldas vestida de pants color salmón muy bonito por cierto con su pelo negro por debajo de los hombros sin moverse y en un abrir y cerrar de ojos ya no había nada sin duda era una mujer lo que estaba allí pero algo más fuerte me sucedió en otra ocasión fue cuando un día algo o alguien estaba acostada a mi lado creí que era mi hermana ya que es muy miedosa no puede dormir sola en una cama y la dejé conmigo pero rato después ya no la sentí se había desaparecido sin abrir la puerta por la mañana le dije que porque se había ido de mi cuarto y me dijo que nunca estuvo en mi cama había dormido con mi mamá y empecé a sentir miedo porque otra vez que estaba acostada descansando en la tarde mi mamá regaba sus plantas y cada vez que pasaba me hablaba yo no le respondía porque me hacía la dormida en eso sentí que alguien muy pequeño se me subía pero yo no me moví creyendo que era una sobrina de cinco años mi mamá pase y pase hasta que le respondí entonces sentí que quien brincaba en mí se quitó sin bajarse de la cama como si se hubiera elevado en eso entró mi sobrina y me dijo ya levántate tía y se subió a la cama fue cuando me di cuenta que el otro no había sido ella pasaron algunos días normales sin que volviera a pasar nada paranormal pero una noche que estaba leyendo una revista y escuchando música oí pasos en el corredor pero esta vez si sentí diferente un escalofrío recorrió mi cuerpo se me erizó la piel y empecé a sudar frío ahora entendía lo que querían decir con esa frase era algo distinto y bastante horrible recordé a mi vecina el por qué había hasta llorado empecé a decirle con mis pensamientos dirigiéndome a lo que estuviera allí en mi casa no quiero que me toques con tus manos frías ni verte la cara si me quieres hablar hazlo en mis sueños y así fue que me escuchó porque la empecé a soñar y platicábamos como amigas me dijo que se llamaba Marta una vez le pregunté a dónde vas cuando no estás en mi casa o qué es lo que ves y lo que haces y me contestó que ella estaba en un abismo muy grande y oscuro que caminaba mucho en círculos no sabía cómo pero de entre la oscuridad llegaba a mi casa no iba a ningún lado más también le pregunté qué es lo que hay o ves en ese abismo y me dijo sólo hay oscuridad y almas perdidas vagando pero no se nos permite hablar entre sí al final yo veo una luz y esa luz es tu casa el único lugar de acceso para mí que sientes al estar sola en ese lugar le pregunté me dijo nada absolutamente nada no hay coraje ni alegría ni tristeza ni miedo tampoco dolor ni desesperación pero si es horrible porque estás completamente solo en la nada yo pensaba en mis adentros como que nada me contestó como si hubiese leído mis pensamientos así es o mejor dicho así es el lugar en donde estoy también puedo saber lo que piensas no sé cómo pero es como si hablaras en voz alta al estar pensando aquí a veces el tiempo pasa sin sentir para nosotros los muertos en ocasiones si podemos venir al mundo de los vivos pero para eso debemos pedir permiso y por lo regular no se nos permite alguien decide eso aunque no me dijo quién lo decidía la verdad estaba asombrada de lo que me decía la soñaba muy seguido y me decía pórtate bien no seas tan impulsiva trata de estar en armonía con todos los que te rodean no hagas mal ni odies y honra a tus padres porque todo eso cuenta cuando mueres eso erizaba mi piel pero no solo la soñé también hablamos en lo real no conocía su voz y me pidió ayuda tres veces y la ayudé en lo que me pidió recuerdo que tenía una voz muy rara no era humana y al principio sentía escalofríos pero me aguantaba porque me dijo que así se sentía ella también conmigo en sí dijo los muertos también sienten miedo a los vivos eso me asombró y me dio valor para hablar con ella también me daba buenos consejos estuvo conmigo apoyándome y dándome ánimos en momentos muy críticos de mi vida la siguiente vez que hablamos me dijo que yo no iba a vivir mucho tiempo aquí y así fue al poco tiempo nos cambiamos de casa también me dijo que ella iba a estar siempre conmigo aunque no la viera ni la sintiera en una ocasión un tipo me iba siguiendo y me acordé de ella solo le pedí que me protegiera y entonces aquel tipo al mirarme se fue corriendo muy espantado no sé lo que vio o sintió pero lo vi correr muy asustado lo extraño fue que a mi lado no había nadie una noche me empezó a hablar y me dijo que fuéramos a un lado yo sentí que salía de mi cuerpo y flotaba pero era solo en mi mente y no quise seguir porque ya me había dicho que en ocasiones el espíritu se desprendía del cuerpo pareciendo que la persona moría pero que si uno tardaba en regresar se podría perder el alma o incluso una mala energía podía meterse en él sentí horror por eso no quise ir con ella y desperté prácticamente todos en mi casa vemos oímos o sentimos algo pero eso ya es otra historia yo solo platico lo que viví Marta es de mis mejores amigas y no es imaginaria porque la veo y la siento también la estimo y le agradezco por estar conmigo a la edad de 14 años empecé a vivir eventos paranormales mucho muy espeluznantes en ese entonces mis padres tenían una tienda y un día no muy tarde toda mi familia estaba fuera tomando el fresco en esa tarde noche y yo despachando en la tienda tenía una silla giratoria y estaba dando vueltas aprovechando que no había clientes entonces vi que entró un niño corriendo me paré de la silla esperando que llegara hasta el mostrador para atenderlo pero nunca llegó entonces escuché que alguien andaba en las papitas porque escuchaba que se movían no veía a nadie pero oí una risita juguetona burlesca mas nunca se acercó nadie me levanté y no mire nada me asusté tanto que salí corriendo para decirle a mis papás y a mis hermanos pero no me creyeron me dijeron a lo mejor ya se salió y tú ni cuenta te diste seguían regañándome diciéndome que quizás si había entrado el niño pero que por andar jugando ni cuenta me di cuando agarró las papitas y se fue sin pagarme pero eso no era verdad yo lo miré que entró y nunca lo vi salir porque lo estaba esperando para atenderlo así quedó esa vez pero ya me daba mucho miedo y una semana después fue un tío mío a visitarnos teníamos el baño dentro y a un lado estaban unas cajas de mercancía de la tienda entró al baño pero de repente salió enojado gritando chamaco del demonio que pasa le preguntaron mis papás y dijo me agarraron mis lentes de aquí los dejé en las cajas pero quien te los agarró si estamos solo nosotros fue un niño dijo lo miré por la rendija de la puerta que se acercó y los agarró tomó los lentes y salió corriendo mis papás quedaron asombrados porque no había ningún niño en la casa yo no tanto porque recordé cuando había visto al niño aquel en la tienda buscamos los lentes por todos lados sin encontrarlos y cuando mi tío ya se iba al entrar vimos que ahí estaban sus lentes donde él los había dejado entonces recordaron cuando yo les dije que lo había visto también y ya no dudaron de mí luego le platiqué a una vecina todo lo que había pasado con ese niño y me comentó que ese niño andaba en todas las cuadras y en las casas haciendo travesuras me dice conmigo iba y me abría la llave del baño yo regañaba a mis hijos pensando que eran ellos quienes hacían eso hasta que una noche vi que un niño lo estaba haciendo de momento creí que era uno de mis hijos pero recordé que ellos estaban dormidos juntos mira me dijo a todas las vecinas les ha hecho una travesura pregunta y verás que no miento y efectivamente pregunté y todas me dijeron lo mismo para ellas ya era normal ver la presencia de ese fantasma un día en la noche ya estaba dormida de repente escuché un golpe en el burro de planchar y miré que el niño estaba recostado en él como si estuviera llorando me asusté tanto porque todo estaba a oscuras salté gritando y llorando de miedo todos se levantaron y al verme tan aterrada definitivamente creyeron en mí además después todos en mi casa lo vieron también así como los vecinos dijeron haberlo visto hace como cuatro o cinco años aún vivía en casa de mis papás también vivían dos de mis hermanos un hombre y una mujer yo tenía 18 años vivíamos en una casa muy grande la cocina también era grandísima en un cuarto nos quedábamos mis hermanos y yo en otro estaban mis padres y la sala quedaba a un lado del cuarto de nosotros ese mismo año se casaron mi hermano y mi hermana con diferencia de unos meses entonces yo me quedé sola en esa casona de repente empecé a sentir muchos nervios pero era extraño que nomás en mi cuarto lo sentía porque se escuchaban muchos ruidos y se miraban cosas especialmente en esa recámara donde yo me quedaba una noche que ya estaba dormida entre mis sueños empecé a escuchar que alguien arrastraba los pies a un lado de mi cama desperté y en la puerta del cuarto miré a una señora de blanco pero como que estaba flotando porque se miraba muy alta sentí muchísimo miedo solo pensé en rezar mucho hasta que me volví a quedar dormida y ya no supe nada al día siguiente fue un primo con tres de sus hijos tenían como ocho diez y trece años aún estaban chicos llegaron y me dijeron pamela quien está en la sala les dije nadie porque y me contestaron es que están los focos apagados pero nos asomamos por la ventana y vimos una señora de blanco sentada en el sillón me dio tanto miedo que se me pusieron los pelos de punta mi piel se me puso como de gallina y sentí escalofríos porque recordé lo que había escuchado esa noche entre sueños y a la mujer que había visto levitando imaginando que era la misma que ellos vieron desde ese día me salí de esa habitación mis papás construyeron otro cuarto en la parte de atrás y me cambié desde entonces lo usan para guardar cosas las cuales de repente se mueven por sí solas y pensar que dormí sola por tanto tiempo ahí solo Dios sabe lo que habite ahí eran las ocho de la mañana y había llegado a la casa donde me habían llamado para hacer unos trabajos y servicios de electricidad ayer me habían llamado ya tarde por eso mismo ya no pude ir así que lo pospuse para el día de hoy volví a tocar la puerta y hablarle a la persona que ahí vivía hola buen día soy electricista señora después de varios minutos escuché que alguien abrió la puerta y después salió de casa era una señora ya avanzada de edad la cual me dio los buenos días y me dijo que la disculpara que ya no escuchaba bien que estaba en ese momento sola ya que su hijo había salido desde ayer muy temprano a trabajar y como viajaba a veces llegaba el mismo día o a veces no demoraba hasta tres días en llegar a casa pero no se preocupe está usted muy bien recomendado amigo pase por favor necesito que me haga una nueva instalación de un cuarto que la verdad ya van tres electricistas que han venido y no han logrado hacer que funcione a ver si usted logra lo que ellos no pudieron hola señora buenos días le contesté con amabilidad y respeto escuché con mucha atención y después la seguí al interior de la casa no se veía grande por fuera pero por dentro me dio una especie de asombro ya que por dentro se veía mucho más espaciosa pasamos la sala después la cocina y de ahí seguimos a un largo pasillo llegamos a una puerta de metal donde sacó de sus ropas un montón de llaves y con destreza logró encontrar a la primera la señora la señora sonreía la señora sonreía y me decía que aún veía muy bien a pesar de tener 85 años abrió ágilmente la puerta y sin más entró al interior yo la seguí en un cuarto sin nada en él solo que al fondo tenía una escalera la cual la señora me dijo que subiera que arriba estaba el cuarto que necesitaba que cambiara toda la instalación hijo me vas a disculpar pero yo no puedo subir escaleras arriba está todo lo que me pediste ayer hice la compra y me trajeron todo la lista está en la mesita que está ahí y lo demás pues también encajas cualquier cosa que necesites me lo dices yo voy a estar en mi cuarto solo una hora porque después tendré que salir tengo que ir a hacer algunas diligencias que necesito urgentemente así que te quedará solo aquí por favor te dejo en mi casa confío en ti y en la persona que te recomendó yo escuché atentamente todo lo que me dijo y claramente yo dije señora le agradezco mucho su atención y su confianza yo soy una persona trabajadora decente y muy honesta por eso mismo tengo muy buenas recomendaciones así que no se preocupe revisaré lo que le trajeron y si falta algo inmediatamente la buscaré pero señora en qué cuarto se encontrará usted ya que en ese pasillo hay muchos cuartos hijo qué bueno que me lo dices se me había olvidado mira el primer cuarto que viene de la cocina hacia acá a mano derecha ese es mi cuarto me tocas la puerta y yo saldré no te vayas a equivocar de cuarto por favor no vayas a abrir otro cuarto y con una sonrisa se alejó subí con mis herramientas al cuarto por la escalera de concreto que era muy pequeña más bien angosta al llegar a la puerta del cuarto no sé por qué me dio la sensación de que debía tocar así que di dos golpes en ella y después abrí enseguida me percaté me percaté de un olor a humedad y olvido la oscuridad del mismo me hizo sentir un escalofrío que me dio miedo pasé al interior aún sintiendo frío tomé mi linterna de mano y la accioné ya con luz pude observar una cama una mesita y las cajas con el material que necesitaba para hacer el trabajo me asomé al darme cuenta que no tenía ventanas el cuarto tal vez hay más cuartos al lado de este o por qué no le harían ventanas yo pensé a mí que me incumbe esto voy a terminar este trabajo y largarme de inmediato de aquí este cuarto me da escalofríos no me siento bien aquí improvisé con cables y unos focos y así pude tener luz suficiente para poder trabajar sin demoras empecé a sacar el cableado y noté que era un cable muy viejo como para que lo hubiesen cambiado hace poco algunas partes estaban quemadas y noté que no estaba conectado a la alimentación del cuarto de abajo creo que esto está muy raro por qué me diría la señora que ya van tres electricistas que vienen en fin es parte del show de cada día que cosas pasan fui a las cajas donde estaba el material y empecé a sacar el cable de nuevo revisé si era el cable correcto qué bueno que todo estaba en orden me di y corté el cable para empezar a meterlo en eso estaba cuando escuché unos pasos que venían subiendo de las escaleras me quedé quieto un momento y esperé que llegara la espera se me hizo más larga de lo común ni que estuviera tan larga la escalera el caso fue que esperé otro rato más y nunca escuché que llegara a la puerta solo escuchaba los pasos subiendo qué diablos pasa bajé de mi escalera y fui hacia la puerta que se había casi cerrado la abrí y me asomé hacia la escalera pero no había nadie eso me dio más mala espina no veía la hora de salir de ahí creo que en esta casa algo no está nada bien volví a entrar pero antes atranqué la puerta para que ya no se cerrara y volví a mi trabajo traté de ya no tomar en cuenta los ruidos que escuchaba puse toda mi atención en lo que estaba haciendo solo así pude adelantar bastante en realidad había olvidado ya lo que había pasado cuando volví a escuchar los pasos de nuevo que venían subiendo así que brinqué rápido para ver quién diablos me estaba haciendo esa broma pero al mirar la escalera me entró un miedo horrible al mirar que no había nadie ahí y que los pasos se seguían escuchando poco a poco subiendo hacia mí rápidamente cerré la puerta tratando así de evitar que lo que fuera subiendo no entrara donde yo estaba mi miedo se acrecentó aún más cuando unos golpes terriblemente fuertes se escucharon en la puerta y después abre maldito te mataré las luces que había puesto en el interior empezaban a fallar prendían y apagaban sin parar ¿qué podría yo hacer? mi desesperación era tal que quise hablar por teléfono a la policía y vinieran a buscarme pero el celular no funcionó ya las lágrimas rodaban por mis mejillas el miedo era horrible sentía que si la luz se apagaba ese sería mi fin los golpes en la puerta los gritos y maldiciones la luz apagándose y prendiéndose me hicieron gritar de desesperación ayúdenme por favor no quiero morir me tiré en una esquina y me enconché como si fuera un recién nacido esperando ya lo peor cerré mis ojos sabía que de un momento a otro eso iba a entrar y tal vez me mataría nadie sabe el terror que sentí a nadie se lo deseo se los juro cuando ya creí que no había salvación una mano tocó mi brazo zarandeándome y alguien me decía hey señor señor ¿qué tiene? está usted bien por favor señor escúcheme los fuertes zarandeos me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de que alguien estaba conmigo en ese maldito cuarto miré a esa persona y era un hombre no mayor que yo que miraba consternado preguntándome que qué me pasaba yo tratando de tomar conciencia de lo que pasaba me incorporé como pude lo miré a los ojos y le dije gracias amigo por venir aquí pasa algo horrible me acompañó a la salita y me senté en un sillón me dio un vaso con agua y me preguntó que cómo diablos había entrado a su casa si él se había ido de viaje y no había nadie en casa yo volví a mirarlo con terror y le dije una anciana me abrió y me llevó al cuarto donde me encontraste me dijo que ya más de tres electricistas habían venido a hacer el trabajo y no habían podido ella fue la que me habló y dio la dirección de esta casa el hombre se levantó y fue por un retrato que después me mostró es ella la que dices haber visto y la que te abrió la puerta yo le contesté sí es ella amigo lo juro se sentó y empezó a llorar después dijo ella es mi abuela que murió hace cinco años y lo que debió asustarte fue mi abuelo que fue muerto en ese cuarto por un asaltante en ese momento me levanté y salí con mi herramienta sin mirar atrás entre las voces de lo desconocido te deseo buenas noches chau 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 chau